En este vídeo vamos a ver todo lo necesario para poder dar el salto de SolidWorks a FreeCAD toda aquella gente que quiera. Hay mucha gente que quiere pasarse a FreeCAD, pero bueno, se encuentran con diferencias de SolidWorks a FreeCAD bastante considerables. Yo mismo cuando decidí empezar a hacer videotutoriales de FreeCAD, que me lo empezó a pedir la gente, ya sabéis que yo hacía videotutoriales de SketchUp y AutoCAD y otras cosas, y bueno, la gente me empezó a pedir FreeCAD. Yo lo miré y empecé un poco a ciegas porque no conocía prácticamente nada de FreeCAD, pero como sí conocía SolidWorks, Inventor, Katia y algún que otro más, pues cogí y me aventuré. Pero me encontré, y he de decirlo, con muchos problemas, muchas piedras por el camino. Entonces este vídeo, la idea es de intentar solventar esas piedras para que todo aquel que quiera pasarse de uno a otro, pues lo pueda hacer de una manera cómoda y sin problemas. Porque evidentemente de un cambio de software de un lado a otro, lo más importante es que sea sencillo y rápido de aprender. No podemos estar con un software años intentando aprenderlo porque, claro, si somos una empresa, un autónomo o cualquier cosa de estas, pues el tiempo premia. Bueno, vamos a empezar con la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué debo pasarme de SolidWorks, por ejemplo, Inventor, Katia, el que queráis, a FreeCAD? A mí solo se me ocurre un motivo, y el motivo ha de ser económico, ¿vale? Yo otro motivo no lo encuentro. No podemos decir que FreeCAD sea mejor que ninguno de los mencionados porque estaríamos mintiendo, ¿vale? Sé que hay gente que se le llena la boca diciendo que FreeCAD es el futuro, que es lo mejor de lo mejor, pero bueno, hoy vamos a hacer una demostración aquí en este vídeo de cómo funciona en este caso SolidWorks. Más adelante quizás haga otros softwares como Inventor, Katia o Vete a Saber. Pero hoy va a ser SolidWorks, cómo vamos a hacer con SolidWorks y cómo se haría en FreeCAD. Y vosotros mismos os daréis cuenta de la diferencia que hay entre uno y otro, ¿vale? ¿Se puede hacer lo mismo con ambos? Sí, pero os voy a poner una comparativa clara de cómo sería. Imaginaros que queréis hacer una zanja de un kilómetro, ¿vale? Queréis excavar una zanja en la tierra de un kilómetro. Y tenéis dos opciones. Tenéis la excavadora, una excavadora, o el pico y la pala, ¿vale? Con ambos dos vais a poder hacer la zanja. Eso seguro. Terminaréis teniendo la zanja igualita, más o menos, a la que buscabais. Pero con la excavadora probablemente en un par de horas la tengas hecha, mientras que con el pico y la pala, pues a lo mejor te lleve meses, si no años. ¿Quién sabe, no? Todo depende de la velocidad y el esfuerzo que cojas. Entonces, más o menos, bueno, es una simulación un poco grotesca, pero más o menos es la diferencia que hay entre SolidWorks y FreeCut. Con ambos dos vamos a poder llegar a obtener el mismo resultado. Sea lo compleja que sea la pieza, la vamos a poder hacer con ambos. Pero con SolidWorks lo vamos a hacer con mucha facilidad y muy rápido. Y con FreeCut nos va a llevar mucho más tiempo y al mismo tiempo, bueno, pues nos va a ser más costoso de crear, ¿vale? Porque no consta de las herramientas que tiene SolidWorks que te ayudan y mucho a realizar según que funciones, ¿vale? Esa es la diferencia que podemos encontrar. ¿A quién podría serle de utilidad pasarse, por ejemplo, de SolidWorks o de Inventor o de Katia o del que sea a FreeCut? Hombre, estamos nuevamente en lo mismo. Sería tema económico. Para una gran empresa que se puede permitir la licencia de cualquier de estos software que he mencionado, pues, bueno, sería muy absurdo que cogieran y decidieran cambiar para FreeCut, ¿no? Muy absurdo porque, obviamente, tirarían por los suelos, pues, todo el proceso que tenían hasta ahora. Con estos programas se trabaja muy rápido, muy bien. Normalmente no hay problemas ni hay errores. Y con FreeCut, pues, irías mucho más lento y al mismo tiempo tendrías que solventar ciertos problemas y ciertos errores que da al diseñar, ¿vale? Que sí es cierto que SolidWorks, Inventor, etcétera, etcétera, algún que otro problema a la hora de diseñar te pueden llegar a dar, pero muy diferente a los que te puede dar FreeCut, ¿vale? FreeCut te puede dar problemas realmente básicos, porque serían básicos, como por ejemplo los redondeos, y que te pueden amargar la existencia durante un tiempo. Resolver, lo vas a poder llegar a resolver, pero te va a llevar tiempo, ¿vale? Te va a llevar tiempo. Y ese es el problema, que cuando estamos desarrollando tiempo, es precisamente lo que no tenemos, ¿vale? Siempre todo corre prisa, todo es para ayer, ya, bueno, los que trabajáis en estos temas de diseño y demás, ya sabéis un poco cómo funciona esto, ¿no? Todo corre una prisa enorme, aunque luego lo tengan un mes ahí parado en el taller, pero corre una prisa enorme y hay que hacerlo ya. Y obviamente necesitas un software a esa altura. Ahora bien, si tu empresa o eres autónomo, o eres un particular, y por supuesto no te puedes permitir la licencia de SolidWorks, Inventor o cualquiera de estos, a pesar de que te lo permiten pagar en cómodas mensualidades, etcétera, etcétera, bueno, puede que no, que ni así, ¿vale? A muchas empresas les ocurre que no se pueden permitir este tipo de licencias, pues podrían perfectamente usar FreeCAD. Eso sí, tendrían que tener en cuenta lo que acabo de decir, ¿vale? Podrían llegar a hacer el desarrollo que buscan sin, o sea, podrían llegar a realizarlo, ¿vale? Ahora tendrían que, en los presupuestos que hagan, tener en cuenta el tiempo que se va a tardar en desarrollar, ¿vale? FreeCAD no es SolidWorks ni es Inventor. Sé que hay un montón de comparativas, de vídeos comparativos por ahí, donde comparan peras y manzanas y lo que haga falta, el caso es hacer vídeos. Pero, obviamente, no tienen ningún sentido, ¿vale? FreeCAD juegan una liga completamente diferente a la que juegan los otros, ¿vale? Lo mismo que, bueno, pues hay vídeos comparando SolidWorks y Fusion 360. Es que no tienen nada que ver. Fusion 360 es un software dedicado a otra cosa completamente distinta. Sí, es cierto que diseñas y modelas y esculpes y haces lo que quieras con él, pero es destinado a otras cosas. Si no, no tendría ningún sentido. Daros cuenta que Fusion 360 es de Autodex y Autodex tiene dos softwares, Inventor y Fusion 360. Si fueran lo mismo, no tendría ningún tipo de sentido mantener dos softwares que hacen lo mismo, ¿vale? Por eso no se puede andar con estas comparativas absurdas. No se puede comparar, ¿vale? Y como no se puede comparar, pues no se compara. Se puede comparar, por ejemplo, SolidWorks con Inventor, con Solid Edge, o con incluso, bueno, me atrevería a decir que Creo Parametric. Aunque Creo Parametric está entre estos softwares que he dicho y los más gordos, que serían Katia y Siemens NX, entre alguno más que pueda haber por ahí que no recuerdo ahora, ¿no? Lo que es absurdo es, por ejemplo, comparar SolidWorks con Katia o SolidWorks con Siemens NX. Es que son de ligas distintas, no tienen nada que ver, ¿no? Y Fusion 360 va por su cuenta, no lo podemos comparar con los otros. Fusion 360, pues han cogido un poco todo lo que hay en el mercado y lo han metido en un recipiente, le han dado con la batidora y ha salido Fusion 360. Porque si os dais cuenta, tiene cosas de SolidWorks, tiene cosas de Siemens NX, tiene cosas de Katia, tiene cosas de Creo Parametric, tiene cosas de modelado orgánico. Es que tiene una mezcla muy grande. Entonces no lo podemos comparar con estos porque es destinado a otra cosa, ¿vale? Fusion 360 se usa para temas de, bueno, otros temas, máquinas de control numérico, está muy potenciado en eso. Por supuesto, para hacer, ¿cómo deciros?, el boceto del desarrollo que luego quieres hacer, porque tiene muchas herramientas así muy elásticas para poder diseñar sin apenas tener que pensar, ni tener que andar mirando si el árbol peta o no peta, en fin, es más elástico que el resto de programas, pero obviamente está destinado a otras cosas, ¿no? Cada uno juega en su liga. Y compararlos, pues es un poco absurdo, ¿no? No podemos comparar FreeCAD con SolidWorks porque FreeCAD perdería, ¿vale? Perdería por todos los lados. Lo que sí podemos es, si no podemos acceder a SolidWorks porque es muy caro, utilizar FreeCAD, ¿vale? Nos vendría de maravilla, pero hay que tener en cuenta eso, que deberíamos de nuestros presupuestos añadir más tiempo, ¿vale? Porque FreeCAD nos va a consumir más tiempo. Vamos a ver un poco ahora las herramientas que tiene uno y las herramientas que tiene el otro, ¿vale? Porque aquí es donde, bueno, mucha gente que viene de SolidWorks, pues dice, yo no encuentro nada en FreeCAD porque está todo ahí como tirado, y no le sobra razón, está todo ahí como tirado, pero bueno, dentro de lo tirado tiene su orden y hay que conocerlo, ¿vale? Vamos a irnos aquí a SolidWorks y vamos a ver un poco que SolidWorks funciona, digamos, con pestañas, ¿vale? Todos los, ¿cómo llamarlo? Todos los apartados que tiene SolidWorks están divididos en pestañas. Nosotros podemos quitar o poner pestañas dentro de las que tiene, ¿vale? A su vez, estas pestañas podemos ampliarlas gracias a los complementos, ¿vale? Nosotros tenemos aquí complementos que podemos activar o desactivar, con lo cual tendremos más o menos pestañas. A su vez, podemos instalar software compatible con SolidWorks externo, es decir, plugins, que nos irán apareciendo aquí también y podremos activar o desactivar. El mayor inconveniente que yo me encuentro en SolidWorks es que los plugins tienes que comprarlos aparte, tienes que instalarlos y luego te aparecen aquí. No tienes opción de una especie de tienda donde poder comprar esos plugins, ¿vale? Sin la necesidad de tener que instalarlo aparte, abrir el SolidWorks, rezar para que te aparezca aquí, que a veces pues hay problemas y no aparece aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? En eso sí que lo tienen muy, muy cutre. El tema de los complementos en SolidWorks es muy cutre desde mi punto de vista. Como ya sabéis, yo siempre doy mi opinión, ¿vale? La de otra persona, pues puede ser otra opinión completamente distinta. Bueno, lo dicho, SolidWorks funciona mediante pestañas, ¿vale? Como veis, tenemos las operaciones para sólidos, tenemos la pestaña de croquis, bueno, otra de croquis, pero esto es para tablets y tabletas gráficas, tenemos la pestaña para superficies, para chapa metálica, para piezas soldadas y piezas y miembros estructurales, para temas de moldes y así sucesivamente las que nosotros vayamos colocando, ¿vale? En SolidWorks podemos encontrarnos con diferentes pestañas, es decir, no podemos quedarnos con la idea de que SolidWorks son estas pestañas que estáis viendo aquí, porque abrís otro SolidWorks de otra persona y tiene otras pestañas completamente distintas. Todo depende de con lo que trabaje esa persona. Obviamente hay unas pestañas que en principio siempre van a estar ahí, que es la de operaciones y la de croquis. Estas dos mínimo estarán, ¿vale? Puede haber más, puede haber menos. El resto puede variar, pero estas dos en principio yo creo que todo el mundo las tendrá, que nadie quite el croquis ni nadie quite las operaciones, porque entonces no sé qué hace en SolidWorks. Pero bueno, nunca se sabe, puede utilizar algún plugin específico que haga cosas que no necesites, ni croquis ni operaciones. Eso ya depende de cada uno. Pero bueno, lo dicho, trabajamos con pestañas. ¿Dónde encontramos todo esto en FreeCut? Bueno, pues en FreeCut no trabajamos con pestañas, sino que trabajamos con bancos, ¿vale? Los bancos están en este menú desplegable que tenemos aquí. Y aquí es donde nosotros podemos encontrar lo que en SolidWorks son pestañas, aquí son este desplegable con estas opciones, ¿vale? Digamos que cada elemento que tenemos aquí sería una pestaña en SolidWorks. Fijaros, lo más parecido a esto que tenemos aquí de operaciones, la pestaña de operaciones donde tenemos todas las herramientas para trabajar con sólidos, lo más parecido que tenemos en FreeCut sería la pestaña, bueno, pestaña, el banco de trabajo, PartDesign. Si pinchamos en PartDesign, como veis, nos salen todas las operaciones similares a las que tiene, en este caso, SolidWorks. Podéis ver punto, eje, plano y sistema de coordenadas locales. Si nos vamos a SolidWorks, en lugar de tenerlo aquí delante como lo tiene FreeCut, que todo eso es configurable, pues lo tiene aquí, tiene plano, eje, sistema de coordenadas locales y punto, ¿vale? Exactamente lo mismo. Luego tenemos extruir, revolucionar, esto otro es interpolar, barrido, esto, bueno, esto es un SWIFT para generar una hélice, primitivas, bueno, primitivas, vamos, lo que son cubos, cilindros, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, en SolidWorks no lo vamos a encontrar, no cuenta con primitivas, se pueden añadir, pero con un plugin externo, y me imagino que de pago, porque en SolidWorks todo es de pago. Lo dicho, no tiene primitivas. Como podéis ver, tenemos todas estas herramientas en un color amarillo, esto quiere decir que son additivas, es decir, van a crear geometría, ¿vale? Luego tenemos exactamente lo mismo, crear un vaciado, crear un agujero, revolución, nuevamente la interpolación, nuevamente el barrido, nuevamente la hélice y nuevamente primitivas, pero están en azul y en rojo, ¿qué quiere decir esto? Pues que todo esto va a ser sustractivo, ¿vale? Es decir, van a quitar material, ¿vale? Todo esto en SolidWorks lo tenemos en una única herramienta, es decir, la herramienta destruir, voy a crear aquí algo para que se iluminen las herramientas, porque si no, así en grisáceo oscuro, poco podemos ver. Vale, con un pequeño cubo lo tenemos todo hecho. Ahora ya están todas las herramientas iluminadas. Como podéis ver, tenemos extruir, exactamente igual, revolución, tenemos el barrido, tenemos recubrir, que lo de recubrir es muy similar a la herramienta esta que tenemos aquí de interpolación, con una pequeña diferencia. En FreeCAD no podemos utilizar, lo diré, ¿cómo se llaman? Curvas guía, correcto. No podemos utilizar curvas guía, solo nos permite utilizar perfiles, ¿vale? Perfiles, no nos permite utilizar curvas guía, ¿vale? Es la única diferencia que hay entre esa herramienta. Tenemos el barrido, como os decía, estábamos aquí en SolidWorks, tenemos el barrido, tenemos la de recubrir, y bueno, y tenemos otro tipo de operaciones, como crear un agujero, ¿vale? Un asistente para agujero, revoluciones, extruir con corte, como veis, ocurre exactamente lo mismo, tenemos las herramientas aditivas, porque añaden geometría, y tenemos las mismas herramientas, pero en modo sustractivo, ¿vale? Porque sustraen geometría. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que si yo cojo y coloco un boceto aquí, por ejemplo, un círculo, ahí me lo coloco, y aquí me coloco otro sin querer. Bórrate. Ahí está. Bueno, salimos del boceto, tenemos ahí ese bocetito, que es un círculo, y si nosotros cogemos el círculo y le damos a extruir, en este lado de la pestaña, como podéis ver, añade, ¿vale? Añade geometría. Ahí tenemos un añadido. Sin embargo, si borro esto, dejo el sketch, y cojo el extruir de este otro lado de la pestaña, ¿vale? Pues lo que consigo es hacer hueco, ¿vale? Restar. Por eso son operaciones de adición y estas de sustracción. Y luego tenemos las típicas de redondeo, las matrices, añadir nervio, esto no lo tiene FreeCut, la posibilidad de añadir un nervio no lo tiene FreeCut. Tendríamos que hacerlo, pero por nuestra propia mano, ¿vale? Que tampoco es muy complicado, pero bueno. Tenemos la herramienta de ángulo de salida, esta sí la tiene. Tenemos la herramienta de vaciado, también la tiene. La de envolver, bueno, tenemos algo similar, ¿vale? Pero no dentro del banco par design. Intersección, pues también tenemos, y por supuesto, simetría, ¿vale? Y esto que tenemos aquí de los planos, pues ya lo visteis, el tema de las curvas, pues lo tiene, pero bueno, de otra manera completamente diferente. Pero podéis observar que lo tenemos exactamente muy parecido, ¿vale? Tenemos las herramientas de creación aditiva, las herramientas de creación sustractiva, luego tenemos la simetría, distintos tipos de matrices, tenemos redondeos, tenemos chaflán, tenemos la posibilidad de el ángulo de salida, es decir, inclinar caras, tenemos el dar espesor, que es hacer un vaciado, y luego tenemos distintas operaciones boreanas para hacer entre cuerpos, ¿vale? Que también lo tenemos en Solidwork, pero lo tenemos en otros apartados, como en la edición directa. Aquí tendríamos la opción de combinar, que sería exactamente lo mismo, nos permitiría combinar distintos sólidos, ¿vale? Bien restando, bien sumando entre ellos, o bien haciendo la intersección, ¿vale? Voy a borrar esto, crear un nuevo archivo, para explicar más cositas. Como veis, muy similar, ¿vale? El banco de trabajo, muy similar. Pueden faltar algunas herramientas, aquí en FreeCAD, hay alguna que otra que es un poco más flojilla que las que tiene Solidwork, pero en general, más o menos, tendríamos lo mismo, muy parecido, ¿vale? FreeCAD, perdón, FreeCAD Solidwork, también trabaja de la siguiente manera. Nosotros colocamos un croquis, nos ofrece el plano sobre el que queremos empezar, y comenzamos a dibujar, ¿vale? Podemos, como veis, tiene muchas herramientas, porque tenemos muchos tipos de rectángulos, ¿vale? Muchos tipos. También tenemos varios tipos de círculos, bueno, en este caso dos. Tenemos varios tipos de línea, ¿vale? Tenemos varios tipos de casi todo. Esto, pues no ocurre en FreeCAD. En FreeCAD normalmente tenemos un tipo y ya está, ¿vale? Nosotros dibujamos y, por supuesto, podemos restringir, ¿vale? Igual que vamos a poder hacer en FreeCAD. Si nosotros dibujamos esto, pues nosotros ahora simplemente con clicar sobre esta línea, él automáticamente nos da las opciones de restricción que podemos darle a esta línea en concreto, tal y como ahora mismo está. Podemos ponerla horizontal, podemos ponerla vertical, podemos bloquearla, o podemos añadir una cota automática de restricción, ¿vale? En este caso, pues podemos ponerla vertical. Esta otra que tenemos aquí, pues fijaros, horizontal, ¿vale? Según las figuras que tengamos en pantalla, el software nos va a dar una opción u otra. Fijaros que si yo, por ejemplo, tengo un círculo y una línea y selecciono los dos, automáticamente me sale el cuadro. ¿Y qué opciones son las que me dan? Pues obviamente la primera que me da es tangencia, porque lo más normal es que entre una línea y un círculo quiera hacer una tangencia, ¿vale? También puedo hacer las fijas, darles la misma longitud, es decir, que la línea tenga la misma longitud que tiene el círculo, o también puedo meter una cota entre ellas restrictiva. Lo normal, bueno, pues tal vez sea tangencia, ¿vale? Como veis, SolidWorks nos ayuda, ¿vale? A la hora de poner restricciones. En FreeCAD, por supuesto, también tenemos la opción de boceto, que la tenemos aquí. Podemos crear un sólido, podemos crear un boceto, salir del boceto, etcétera, etcétera. Bueno, creamos el boceto, nos salen los planos, exactamente igual que en SolidWorks, seleccionamos el que nosotros queramos y le damos a crear, ¿vale? Aquí nosotros, por ejemplo, como podéis observar, tenemos de rectángulos, tenemos uno solo. No hay rectángulo desde el punto medio, solo hay rectángulo mediante dos puntos, ¿vale? Una diferencia entre SolidWorks y FreeCAD es que solamente aquí tenemos un rectángulo. Tampoco pasa nada, ¿vale? Porque fijaros que si quiero hacer un rectángulo centrado, yo puedo centrarlo con la restricción de simetría. Pincho en este punto, pincho en este otro punto y le digo que este es el centro y automáticamente lo tengo centrado y perfectamente simétrico, ¿vale? Tampoco me ha sido muy complicado, ¿vale? En cuanto a las restricciones, podemos coger, por ejemplo, la polilínea, que es la misma que tiene, en este caso, SolidWorks, ¿vale? Y si yo selecciono la línea esta, como veis, yo no tengo ayuda aquí como si tengo en SolidWorks. El software aquí no estudia la pieza que yo tengo y me dice cuál es la posibilidad más recomendable. No, aquí tengo que hacerlo yo. En este caso, yo selecciono esta línea y tengo que venirme aquí a esta barra de herramientas que tengo aquí, que podemos poner donde nosotros queramos. En FreeCAD es todo totalmente configurable. Bueno, parecido a SolidWorks también, pero en FreeCAD es como más cómodo configurar las barras de herramientas. ¿Qué debo de hacer? Pues debo decidir yo, entre todas las restricciones que tenemos, cuál es la que le tengo que aplicar, ¿vale? En este caso, el software no me ayuda. Tengo que hacerlo yo. Pero simplemente lo hago, pongo esa vertical, selecciono esta, la pongo horizontal y no tengo ningún tipo de problema en hacerlo. ¿Vale? Como veis, se restringe perfectamente. Si tengo el círculo y tengo la línea, ¿vale? Como veis, si selecciono uno y selecciono el otro, no tengo ayuda ninguna. Pero yo puedo venirme aquí a las restricciones y decirle, oye, ponmela tangente. Y me los pone tangente, ¿vale? Sin mayor problema. Una cosita que hay que a mí me gusta mucho en FreeCAD y, por ejemplo, en SolidWorks no me gusta nada, es que si tú quieres seleccionar más de un objeto, por ejemplo, tienes un círculo y tienes una línea, ¿vale? Simplemente con clicar en ellos, un clic, ya te lo selecciona. Es decir, suma. Y si uno no lo quieres, clicas y te lo deselecciona, ¿vale? Sin más. No tienes que andar pulsando ninguna tecla. En FreeCAD, perdón, en SolidWorks, si tú tienes un círculo y tienes una línea, ¿vale? Para seleccionar los dos, o bien utilizas el rectángulo que te selecciona los dos a la vez, o lazo, o las herramientas que tenemos, o pinchas en uno y con Control tienes que pinchar en el otro, ¿vale? Hay que pulsar Control, porque si pinchas en este y ahora pinchas en este, aquel se deselecciona, ¿vale? Y eso es una cosa que no me gusta, porque es un coñazo el tener que andar siempre pulsando Control para añadir. Hay en situaciones, como por ejemplo era esa, que con el recuadro, pues los seleccionas los dos y muy guay. Pero hay otras situaciones en las que hay más cosas juntas que no puedes utilizar ni el rectángulo, ni el lazo, ni prácticamente nada, nada más que Control y seleccionar. Y ahí es donde, en este caso, para mí, para mí, vuelvo a repetir, FreeCAD gana, ¿vale? Porque solamente tenemos que hacer un clic y un clic para seleccionar. Bueno, voy a borrar todo esto para continuar, ¿vale? En SolidWorks, vamos a borrar esto también. En SolidWorks, si nosotros queremos restringir con acotación, cogemos la herramienta de cota y simplemente acotamos aquello que nosotros queramos. Nos sale aquí el cuadro y metemos la distancia. En este caso, por ejemplo, 50. Y con la misma herramienta de cota, acotamos aquí, por ejemplo, vamos a poner 100. ¿Vale? Así de sencillo. Es en SolidWorks. Si tenemos un círculo, pues con la misma herramienta de acotar, acotamos el círculo. Bien diámetro, la posición que nosotros queramos. Esto, en FreeCAD, es diferente. En FreeCAD, si nosotros queremos acotar, por ejemplo, o restringir con acotación, voy a dibujar aquí el círculo también para que veáis. Si quiero restringirlo, pues no tengo una herramienta de acotación única, sino que tengo varias. Tengo acotación horizontal, acotación vertical, acotación alineada, acotación de radio y diámetro y acotación de ángulo. ¿Vale? Mientras que en SolidWorks, con una única herramienta, lo hago todo, aquí tengo que andar cambiando. Selecciono horizontal para acotar esta que es horizontal. Introduzco la distancia, por ejemplo, de 100. ¿Vale? Pero ahora esta herramienta no me vale. Tengo que pulsar botón derecho y tengo que elegir vertical para acotar, por ejemplo, la verticalidad aquí. Y le pongo 50. Y tengo exactamente lo mismo que he hecho en SolidWorks. Para acotar radio o diámetro, debo decidir o radio o diámetro. ¿Vale? Cojo aquí y, por ejemplo, el diámetro, el que sea, no me da más. ¿Vale? Ya lo tengo. Como veis, es parecido a SolidWorks, pero me lleva mucho más tiempo porque tengo que andar cambiando de herramientas. ¿Vale? Mientras que aquí, pues, si os disteis cuenta, con una sola lo he podido acotar todo. Con lo cual me ahorro, pues, bastantes segundos en tiempo. Fijaros, horizontal, sí, acepto, vertical, acepto y, por supuesto, radio o diámetro o lo que yo quiera. ¿Vale? Que puedo ir cambiando. Y ya está. Todo restringido. Sin mayor problema. Con la misma herramienta. ¿Vale? Vale, vamos a borrar el circulito este y vamos a dejar el rectángulo. Ahí está. Una vez que nosotros tenemos dibujado y acotado lo que nosotros queremos, aquí en SolidWorks debemos salir del boceto o del Sketch o del Croquis como queráis llamarlo porque es lo mismo. ¿Vale? Para salir tenemos la opción esta que tenemos aquí, este iconito que tenemos aquí. Tenemos posibilidad de darle a este icono que tenemos aquí o podemos pulsar la tecla D y darle a esta opción para salir. Mucho más cómodo. Yo es la que suelo utilizar, la tecla D. Porque esté donde esté el ratón puedo salir del croquis sin necesidad de ir allí a aquella esquina o allí a aquella otra esquina que aunque quieras que no te lleva unos segundos y es tiempo perdido. ¿Vale? Salimos del croquis y en FreeCut en FreeCut tenemos la posibilidad de darle Close aquí para salir del croquis o podemos darle a la flechita esta de Terminar Croquis que tenemos aquí. O podemos darle a Escape que nos saldría de inmediato. La tecla Escape. ¿Vale? Nos saldría del croquis son las funciones como veis en este aspecto de salir del croquis muy parecido en ambos. ¿Vale? Muy parecido. Luego podemos orbitar exactamente igual en uno que en otro. Pero aquí ahora es donde llega la diferencia. Yo para poder extruir este objeto no necesito ni siquiera irme a las operaciones a extruir. Yo simplemente lo selecciono y tiro por él. ¿Vale? Aquí me sale una regla donde yo puedo decidir qué altura quiero que tenga en este caso 10 o 20. Vamos a dejarlo en 20. Ahí está. En SolidWork perdón en FreeCut no tengo nada similar. Ya puedes tirar de aquí todo lo que quieras pinchar aquí que no ocurre semejante cosa. Tienes que seleccionar el sketch y luego tienes que ir a extruir y aquí introducir aquí los 20. Claro está. 20. ¿Vale? Bueno esto no parece no muy bueno ¿no? Podemos decir bueno tampoco es mucha la diferencia. Bueno vamos a verlo ahora. Yo voy a poner aquí un sketch ahora selecciono esta cara y le digo croquis. ¿Vale? Voy a dibujar un círculo este círculo yo lo voy a acotar y simplemente le voy a poner que tenga un diámetro de 15. ¿Vale? Hasta ahí todo bien le voy a voy a salir del croquis y listo. ¿Vale? Todo lo que he hecho yo hasta ahora lo podemos hacer de una manera mucho más rápida. ¿Vale? Yo para poder poner un croquis selecciono aquí le doy aquí forma más rápida que ir allí a croquis. Para poder dibujar un 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 círculo o cualquier otra cosa pulso la tecla S y tengo el círculo directamente aquí. No necesito ir para nada allí. ¿Vale? Hay un montón de atajos si quiero acotar pulso la misma tecla y me sale aquí la herramienta de acotar y casi cualquier herramienta porque esto es configurable yo lo tengo configurado a las herramientas que yo suelo utilizar vosotros podéis tener otras completamente distintas. ¿Vale? Como os digo con teclas podemos movernos muy fácilmente. Esto también lo podemos hacer en en FreeCut. ¿Vale? Pero lo que no podemos hacer es esto yo selecciono el círculo si tiro para arriba sumo si tiro para abajo resto. ¿Vale? Así de sencillo es en SolidWork pero la cosa no queda ahí. Vamos a ver esto en FreeCut y en FreeCut me coloco aquí o sea selecciono esta cara y le digo Sketch ¿Vale? Crear croquis para el croquis yo no tengo puesto ninguna tecla en el teclado que pulsando me genere el croquis creo que se puede hacer yo no lo tengo puesto pero se puede hacer ¿Vale? por supuesto podemos utilizar no me pone aquí las teclas rápidas antes las ponía yo creo que antes ponía sí aquí pone la L pero por lo visto el círculo no tiene tecla rápida la línea sí la línea la L si nosotros pulsamos la L en nuestro teclado como veis ya podemos dibujar líneas pero el círculo ahora no tiene tecla rápida yo creo que antes era la C de círculo y no sé si sigue siendo ahora no sé qué opción es la que sale bueno el caso es que si le ponemos una tecla rápida pues podríamos hacer exactamente lo mismo ¿Vale? y para la cota pues también no sé si hay tecla rápida yo es que suelo dibujar directamente desde aquí no uso teclas rápidas en FreeCut y aquí le pongo 15 ¿Vale? pero bueno tenemos teclas rápidas ¿Vale? lo cual pues ayuda mucho ¿Vale? yo ahora si quiero hacer lo mismo que hice en SolidWorks aquí me toca decidir o añado o resto pero no puedo hacer las dos cosas a la vez o añado o resto tengo que coger extruir para añadir aquí meto la altura o cancelar seleccionar extruir para restar y le digo que sea a través de todo ¿Vale? ahí veis he conseguido lo mismo ¿Vale? y tampoco me ha supuesto mucho tiempo pero si yo ahora me voy a SolidWorks yo puedo coger este agujero que he hecho y puedo hacer esto ¿Vale? he cambiado completamente he pasado de una extrusión de agujero a una extrusión aditiva ¿Qué tengo que hacer en FreeCut? en FreeCut no puedo seleccionar el agujero y tirar por el para arriba ¿No? ¿Qué tengo que hacer? tengo que cargarme la operación Pocket de Restart tengo que seleccionar el Sketch y tengo que volver a darle en este caso extrusión aditiva ¿Vale? e introducir aquí la distancia que yo quiera introducir y esto cada vez que quiera hacer el cambio por cada elemento que tenga claro está en SolidWorks pues es tan sencillo como nuevamente pillo y vuelvo otra vez a hacer el agujero ¿Vale? en FreeCut tendría que volver otra vez a repetir lo mismo es decir tendría que quitar la operación Pad seleccionar el Sketch y volver a hacer una extrusión de vaciado ahí ya pues estamos perdiendo bastante tiempo luego vamos a añadirle aquí por ejemplo un redondeo yo selecciono la herramienta como veis ya me sale aquí en todo momento me ayuda SolidWorks en cuanto selecciono una arista él me dice qué cosas puedo hacer con la arista seleccionar otra ocultarla ampliar sobre esa arista ponerme normal a esa arista añadir un redondeo o añadir un chaflán lo coherente cuando seleccionas una arista pinchas en redondeo y te sale el redondeo tú aquí eliges el redondeo que tú quieras el radio que tú quieras ¿Vale? le das ok y ya está ya tenemos el redondeo puesto con la ventaja de que yo puedo seleccionar esto y puedo gráficamente aquí en pantalla cambiar el redondeo siempre que yo quiera de esta manera tan elástica ¿No? en FreeCut bueno pues en FreeCut bueno vamos a cambiar esto vamos a quitar este pad seleccionamos el círculo lo hacemos restando y le decimos a través de todo ¿Vale? para que sea pasante ok vale seleccionamos la arista no nos sale ayuda ninguna pero bueno nosotros nos vamos aquí al redondeo y simplemente como veis el redondeo nos lo hace metemos el radio que nosotros queramos ¿Vale? ¿Qué pasa si quiero cambiar el radio? no puedo modificar esto ¿Vale? no como en SolidWorks no tengo que venirme aquí al árbol hacer doble clic sobre el fillet y cambiar aquí el radio al que yo necesite bueno tampoco es que sea muy complejo pero si me voy a SolidWorks y yo selecciono nuevamente el agujero y lo invierto ahora en verde agujero es añadido fijaros que el redondeo ha cambiado y cada vez que yo haga esto ¿Vale? el agujero y el redondeo varían lo mismo da si es pasante si que si no es pasante como veis ahora no es pasante pero me lo hace exactamente igual ¿Vale? en todo momento yo puedo variar de uno a otro con una facilidad enorme en FreeCut pues esto no es posible ¿Vale? no es posible no puedo seleccionar nada aquí tirar y que esto varíe no ¿Qué tendría que hacer? tengo que cargarme el redondeo obviamente tengo que cargarme el pocket tengo que seleccionar el círculo extruir nuevamente el círculo y ahora añadir nuevamente en esta arista el redondeo como veis un montón de pasos ¿Vale? un montón de pasos ¿Lo he hecho? Sí lo he hecho exactamente igual pero me ha llevado más tiempo ¿Vale? me ha llevado más tiempo en este caso claro estamos con cosas muy simples obviamente son unos pocos segundos más pero esto multiplicado por un montón el tiempo es considerable y ahora viene lo bueno yo selecciono nuevamente esto y ahora cojo y digo quiero que sea agujero pero es que ahora quiero dos agujeros o tres agujeros iguales ¿Vale? yo selecciono ambos dos y simplemente hago esto en este caso solo sin redondeo ¿Vale? porque no selecciono el redondeo ¿Qué digo? ¿Quiero el redondeo? pues selecciono el redondeo y simplemente se lo traspaso para aquí y como veis me pone el redondeo sin mayor problema ¿Puedo hacer esto en FreeGaz? Pues no ¿Vale? no lo puedo hacer ¿Qué tendría que hacer? Volver a eliminar el redondeo volver a eliminar la extrusión seleccionar el sketch editarlo ¿Vale? para añadir los otros agujeros podría acotarlos si yo quisiera o no quisiera tenerlos en una posición más adecuada seleccionar los tres y decirle que ambos tres tienen que ser iguales claro está close una vez hechos los agujeros seleccionar el sketch y decirle resta a través de todo le doy a ok y ahora sí seleccionaría las tres aristas y tendría que coger y ponerle el redondeo en este caso del radio que sea como veis pues lo puedo hacer ¿Vale? ¿He conseguido hacer la pieza? Sí la he conseguido hacer pero me ha llevado más tiempo ¿Vale? ¿Qué pasa si yo ahora cojo y selecciono esta y digo para arriba esta es para arriba y las otras dos es para abajo ¿Cómo hago esto en FreeCAD? perdón pues aquí ya la cosa se empieza a complicar tengo que quitar el redondeo tengo que quitar el extrude de todo ello ¿Vale? tengo que coger y seleccionar en este caso este sketch y por ejemplo hacer un duplicado de él con la herramienta esta de crear subobjetos ¿Vale? que me crea un duplicado ahora yo este duplicado podría resta digamos extruirlo añadiendo ¿Vale? y los otros que tengo aquí tendría también que extraer un duplicado de este y de este otro ¿Vale? porque si no extraigo el duplicado me va a hacer agujero de aquí para abajo con lo cual voy a tener una incoherencia porque este cilindro estaría volando en un agujero ¿Vale? porque yo tengo un sketch con tres agujeros y FreeCAD en este caso no me permite extruir regiones me lo extruye todo o no me extruye nada ¿Vale? es así no hay más entonces tendría que seleccionar estos y simplemente extruir restando y decirle aquí a través de todo ok voy a ocultar ahora la superficie esta no estaba oculta lo que si voy a ocultar es el sketch y ahora si seleccionaría todos estos redondeos y le aplicaría la herramienta de redondeo y aquí no tendría problema en hacerlos todos a la vez si así quisiera pero como veis es un rollo ¿Vale? tengo que descomponer el sketch en varios trozos para poder hacer independientemente cada cosa no os digo ya si ahora decidimos que este también sea para arriba en SolidWork pues simplemente hacemos esto ¿Vale? la altura que nosotros necesitamos o queramos en SolidWork podemos hacer también muchas más cosas yo por ejemplo puedo seleccionar este agujero y puedo decirle que lo quiero aquí en este caso bueno me da error por el tamaño que tiene no pasa nada cojo y le bajo en este caso le bajo el radio ¿Veis? y ya aparece el redondeo porque ya hay sitio ¿Vale? si me voy de un lado a otro con un agujero muy grande pues lo normal es que me dé error pero fijaros que rápido lo he solucionado ¿Vale? muy rápido luego puedo hacerlo pasante o no pasante eso ya como yo quiera ¿Veis? y me redondearía por los dos lados en FreeCut pues en FreeCut la única solución que yo tengo es de colocar aquí un sketch ¿Vale? puedo coger y pintar un círculo aquí y hacer la extrusión restando a través de todo ok y ahora seleccionamos los dos las dos aristas o contornos y le aplicamos el redondeo que nosotros necesitemos ¿Tenemos lo mismo? sí pero hemos tenido que volver otra vez a hacer todo ¿Vale? otra vez a hacer todo y si por lo que sea yo quiero cambiarlo de sitio ¿Vale? yo aquí puedo seleccionarlo y puedo coger y moverlo donde yo quiera tanto en una dirección como en otra ¿Vale? yo por ejemplo pues podría ponerlo tal que así fijaros lo que he hecho ¿Vale? esto si lo quiero hacer en FreeCut pues alucina vecina tenemos que irnos a editar el boceto tenemos que seleccionar el punto este tenemos que moverlo por ahí arriba espérate un momento que no sé lo que había hecho bueno es que tenía ese claro aquí me falta que este sea para arriba da igual lo vamos a poner en este otro de aquí total resultado será parecido ¿Vale? y restamos como veis el redondeo una vez que he recolocado el boceto el redondeo tengo que reeditarlo ¿Vale? porque sí que me ha redondeado esa zona de ahí pero por ejemplo no me ha añadido esta zona de aquí de mano no me la está haciendo no me va a hacer el redondeo aquí está claro que no ni tampoco me hace estos ¿Vale? aquí ya tengo el inconveniente de que los redondeos aquí fallan porque se encuentran aristas que bueno que no le gustan ¿Vale? se encuentra aristas que no le gustan con lo cual no me va a hacer bueno pues mira en este caso sí que me lo hizo no sé por qué no me mostraba el previo curiosamente lo hizo no me mostraba el previo es muy raro bueno no sé por qué no lo estaba mostrando ahora sí que lo muestra bueno son cosas un poco raras de fricada a veces ¿Vale? fijaros que sí que lo hizo pensé que no lo haría a veces no lo hace es lo más normal ¿Vale? tenemos más o menos lo mismo pero aquí me ha llevado más tiempo y con el problema de que tuve que seleccionar todas las aristas para el redondeo cosa que aquí pues me ha hecho de manera automática ¿Vale? ¿Vale? Visto un poco la flexibilidad que tiene uno y la flexibilidad que tiene el otro o la no flexibilidad que tiene el otro vamos a hablar un poco de lo más problemático que tienen ambos que es el árbol ¿Vale? El árbol en SolidWork como veis nos va poniendo las operaciones y dentro de las operaciones nos va poniendo los croquis ¿Vale? todo uno dentro de otro los redondeos etcétera etcétera y tenemos esta barrita que esta barrita si la aplicamos y la movemos podemos ir ocultando operaciones como desactivándolas ¿Vale? no borramos la operación la operación está ahí podemos volver otra vez a activarla cuando queramos pero podemos desactivarlas para digamos retroceder en el árbol imaginaros que antes de hacer este corte y de hacer este redondeo yo quiero hacer un agujero ¿Vale? pues simplemente me vuelvo para atrás en el árbol coloco aquí el croquis que yo quiera hago el agujero pero en este caso vamos a hacer un rectángulo hago un pequeño rectángulo aquí lo extruyo voy a extruirlo cortando solo un trocito un trozo así por ejemplo ok y entonces ahora si cojo la barrita puedo ir mostrando pues las operaciones que tenía por debajo aquí voy a tener un problema me da error el redondeo ¿Por qué me da error el redondeo? porque aquí tengo pues metido este rectángulo que está haciendo que la arista ya no sea válida para el radio que yo tenía puesto tengo que editar en este caso el redondeo y ver a ver de qué se está quejando fijaros lo que me está haciendo es cogiendo pues toda la cara simplemente pues cojo y le voy añadiendo yo las aristas en este caso que yo quiero ¿Vale? aquí sí que SolidWorks se pierde igual que haría FreeCAD igual que haría cualquier otro ¿Vale? ya le tengo yo que indicar por dónde tiene que ir pero bueno ya veis que lo he podido hacer con facilidad ¿Vale? ya veis que puedo colocarme en cualquier momento del árbol es como navegar en el tiempo ¿Vale? he llegado al momento en el que solamente tenía un cubo yo aquí puedo hacer variaciones ojo porque las variaciones que yo haga aquí va a afectar a todo lo que tengo abajo y por supuesto puede llegar a darme error cualquier operación de estas porque se encuentra con algo que antes no había ¿Vale? en FreeCAD el árbol funciona bastante parecido si os dais cuenta tenemos las operaciones y dentro de las operaciones tenemos los correspondientes Sketch ¿Vale? tenemos las operaciones y los correspondientes Sketch sin más ¿Cómo podemos navegar en el árbol en el tiempo? ¿Cómo se puede decir? Pues simplemente con la barra espaciadora esto me parece muy cómodo pulsamos la barra espaciadora y como podéis ver el redondeo ha desaparecido si me vengo aquí pulso la barra espaciadora como veis el agujero ha desaparecido y así sucesivamente según voy con la barra espaciadora navegando me van apareciendo o desapareciendo las cosas en el tiempo ¿Vale? según las he ido creando van apareciendo y van desapareciendo hay cosas que como veis se activan porque son independientes del árbol ¿Vale? pero en general funciona bastante bien no tenemos barrita ¿Vale? no tenemos una barrita para ir moviendo como si tenemos en SolidWorks ahora hay una diferencia bastante notable entre SolidWorks y FreeCut en el tema del árbol y es que en SolidWorks si os disteis cuenta yo hice el corte este rectángulo este pequeño rectángulo que hice aquí e hice el corte fijaros que como yo moví la barrita y oculté estas dos operaciones que era el agujero que teníamos aquí y el redondeo él me añadió el recorte justo o sea el rectángulo y el recorte justo después de de la última operación activa que en este caso es este redondeo quedando por debajo aquello que yo oculté ¿Vale? que queda por debajo esto en FreeCut no ocurre si yo por ejemplo oculto el redondeo y oculto el agujero ¿Vale? yo ahora hago por ejemplo aquí coloco en esta cara un sketch y hago un rectangulito parecido no sé muy bien donde porque ya no sé donde estaba pero bueno da igual dibujo aquí un pequeño rectángulo le doy a Close fijaros el rectángulo donde se ha colocado el sketch no se ha colocado después de este redondeo entre estas que tengo desactivada sino que se ha colocado al final y yo ahora le doy a Extruir Corte y fijaros que yo puedo ir cortando pero me aparece automáticamente el redondeo ahí ¿Vale? y el agujero y todo es decir tiene en cuenta lo que hay debajo pero no sé es una manera es una manera el árbol de actuar que a mí me volvió completamente loco y voy a poneros otro ejemplo para que lo veáis en SolidWork si yo por ejemplo ahora añado aquí un croquis y este croquis pues mira yo dibujo un rectángulo ¿Vale? un rectángulo que quiero que esté coincidente exactamente con este punto coincidente ese rectángulo le doy a salir y yo ahora dibujo otro croquis en donde yo voy a dibujar un círculo que justamente quiero que esté coincidente con el punto medio de esta línea le digo punto medio y ahí está en el punto medio vale le doy a salir yo tengo dos croquis un rectángulo y tengo un círculo en el punto medio vale yo ahora quiero que este rectángulo este punto que estoy marcando aquí pase a coincidir exactamente en el centro del círculo en el centro del círculo que para ello bueno vamos a dejarlo así en el centro del círculo ¿Vale? quiero que no en el centro del círculo no quiero que este punto que tenemos aquí para complicarlo más que este punto que tenemos aquí del rectángulo coincida con el cuadrante del círculo ¿Vale? quiero que sea así yo tengo primero el rectángulo y después el círculo ¿Vale? tengamos eso en cuenta si yo edito ahora el rectángulo el círculo me desaparece no puedo ver el círculo porque el círculo fue creado después no puedo ver lo que fue creado después en SolidWork aquí estoy digamos bloqueado tendré que apañármelas con otras mediciones o con otras historias o bien si me lo permite llevar el círculo por encima de el rectángulo entonces ahora sí que puedo editar el rectángulo seleccionar el punto seleccionar el cuadrante del círculo y por ejemplo decirle perforar o lo que yo quiera bueno no me deja no sé por qué motivo no me deja aquí seguramente tendría que añadirle un punto porque no me selecciona el cuadrante del círculo y a ver aceptar esto si mover se permite mover me permite moverlo es seguramente que tengo que irme al círculo y añadirle un punto al cual poderme enganchar porque no lo tiene punto ahí vale no me pilla el cuadrante pues tendré que añadirle un punto entonces ahora me puedo ir al rectángulo seleccionar este seleccionar aquel punto y decirle que coincida vale eso era justo lo que quería hacer pero no puedo hacerlo con un croquis que está después vale en FreeCut perdón en SolidWork no puedo hacer no puedo restringir un boceto a otro que está después si a uno que está antes lo que pasa que aquí he podido mover el círculo por encima del croquis porque no estaba referenciado a nada si está referenciado a algo no puedo moverlo lo único que podría hacer sería una copia bueno en fin trampas vale trampas poder poder podría hacerlo pero me bloquea eso a que las cosas que están por detrás no existen hasta que lleguemos a ellas en FreeCut no pasa eso en FreeCut si yo añado aquí ahora un sketch vale y pongo pues lo mismo que puse antes yo cojo un rectángulo voy a proyectar ese punto porque aquí en FreeCut tenemos que proyectar los puntos no nos engancha a los puntos de forma automática lo va a hacer pero lo hará más adelante en versiones más modernas que esta última vale ahí tenemos el rectángulo salgo y ahora voy a volver a poner otro sketch aquí y voy a colocar el círculo para ello voy a proyectar a ver me enganchó no no me enganchó a nada me enganchó a tangente a esta a este eje voy a proyectar aquí esta línea vale para hacer que este círculo o sea que el centro del círculo coincida concretamente con esa con esa arista vale y también voy a colocar un punto al cual pues tratar de bueno de nada porque creo que me lo va a pillar el bueno voy a colocarlo no obstante este punto horizontal vale le doy a close y fijaros el el rectángulo está primero y el círculo está después pero si yo ahora edito el rectángulo fijaros que yo puedo ver el círculo el círculo está aquí vale y yo puedo coger y puedo proyectar este círculo puedo proyectarlo para yo poder ahora por ejemplo engancharme este punto con este punto que coincida en la horizontal y ya lo tengo hecho y este punto que coincida con este arco y ya lo tengo hecho perfectamente restringido vale a pesar de que el rectángulo está primero y el círculo está después es decir aquí es importante el orden pero en ciertas cosas pues no le importa cuando tenemos sketch los sketch son totalmente interactivos entre sí este primero o este después con las operaciones no ocurre lo mismo con las operaciones si una está primero y otra está después obviamente la de arriba no va a poder afectar o engancharse a la de abajo vale pero los sketch sí con los sketch podemos hacer lo que nos plazca y esto es una cosa que me ha gustado mucho de FreeCAD porque bueno no te limita a estas cosas que te limita aquí FreeCAD perdón SolidWork vale porque el tener sketch y no poder engancharte a un sketch que está después a mí me ha en ciertas piezas pues me ha ocasionado problemas y he tenido que hacer otro tipo de cosas y muchas veces es por el tema de los cambios vale a la hora de a la hora de diseñar una pieza no ese es el problema porque tú lo vas diseñando vas haciendo el árbol y no vas a tener necesidad de enganchar una un sketch a otro sketch que está después vale eso es lo raro como engancho algo a un sketch que está después pero cuando vas a modificar una pieza creada por otra persona ahí sí que puede darse el caso porque muchas veces te piden que tienes que hacer cierta operación pero que ha de coincidir con otra que va más abajo y dices tú bueno y cómo hago esto necesito ese sketch que va más abajo pero es que no puedes engancharte a él entonces no te queda más remedio que hacer una copia llevarlo para arriba ver a ver dónde coincide un rollo ahí sí que en este punto sí que flojea para mí vuelvo a decirlo SolidWork ahí sí que flojea aunque es mucho más potente en otras cosas claro está pero bueno ese es un punto que mira yo me gusta mucho en FreeCut habrá quien dice bueno pues esto es un rollo porque nunca sé el orden en el que está bueno ya depende depende vale en SolidWork el árbol como veis está muy estructurado muy estructurado ya viene por defecto estructurado y al mismo tiempo nosotros podemos crear nuestra propia estructura y nuestra propia plantilla para estructurarlo vale yo es cosa que yo tengo creada tenemos la pieza como veis en FreeCut también tenemos la pieza solo que aquí pone sin nombre porque no le di ningún nombre en SolidWork pues pone pieza 2 porque es el nombre que él le da por defecto en FreeCut el nombre por defecto es sin nombre si yo lo guardo ya me pondrá aquí el nombre de la pieza y luego tenemos el sólido vale en FreeCut la cosa cambia tenemos la pieza y luego tenemos los sólidos metidos en una carpetita organizados vale todos los sólidos que vayamos creando se van creando aquí y como veis las operaciones cuelgan de la pieza no cuelgan del sólido en FreeCut las operaciones cuelgan del sólido vale no de la pieza la pieza la tenemos aquí sin embargo luego tenemos el sólido y las operaciones cuelgan del sólido si cierro el sólido se cierran las operaciones obviamente el sólido cuelga de la pieza que la tengo aquí vale es una diferencia que hay que tener en cuenta en FreeCut perdón en SolidWork cuando nosotros creamos otro sketch aquí por ejemplo en el plano este mismo y un círculo sin mucho más salir y lo obstruyo vale cuando las piezas no tienen contacto como es este caso cuando no tienen contacto entre ellas ¿qué ocurre? pues lo que ocurre es que inmediatamente SolidWork nos crea un nuevo sólido vale aquí como podéis ver nos pone dos sólidos y si miramos pues tenemos un sólido y tenemos el otro sólido vale cuando las piezas no se interseccionan nos crea automáticamente el sólido cuando se interseccionan podemos elegir si queremos que se unan o que sean sólidos independientes y como veis todo va a la carpeta de sólidos vale teniendo las operaciones que nosotros hagamos en el sólido están en el mismo árbol de operaciones lo cual esto es un poco rollo vale porque cuando tú por ejemplo le haces un agujero aquí a este a este cilindro por ejemplo si nosotros ponemos aquí un círculo y simplemente le hacemos pues una extrusión para abajo pequeñita por ejemplo vale lo ideal sería que pudiéramos tener las operaciones de un sólido vale de este sólido aparte de las operaciones de este otro sólido sin embargo nos las lista todas aquí cierto es que podemos seleccionarlo todo lo que corresponde a a un sólido y meterlo en una carpeta vale algunas operaciones no se pueden insertar dentro de la carpeta bueno pues vale y aquí pues le llamamos yo que sé sólido o operaciones de sólido 1 vale una cosa así y estas otras que corresponden al otro sólido pues las agregaríamos a una carpeta y la llamaríamos pues sólido 2 vale pero no siempre esto es tan sencillo dependiendo de cómo tengamos organizado esto porque muchas veces yo he visto árboles de gente que empieza trabajando con este sólido luego cambia para este y luego vuelve para este y entonces tienes operaciones mezcladas de entre distintos sólidos pero mezcladas y ya es muy difícil separar en carpetas vale hay gente que hace auténticas bueno auténticos desastres el tema del árbol es un crimen en muchas en muchísimas ocasiones es un crimen vale esto en FreeCut es distinto la verdad que aquí me gusta mucho cómo lo tienen organizado daros cuenta que tenemos un sólido vale tenemos un sólido si nosotros queremos otro sólido simplemente tenemos que hacer clic y crear un nuevo sólido y fijaros que el nuevo sólido consta de sus correspondientes operaciones aparte no es la ventaja de que las operaciones cuelguen del sólido y no de la pieza vale yo en ningún momento voy a poder equivocarme porque yo aquí cojo y le doy extrusión a este bueno puedo utilizar la rueda para hacer esto más rápido vale fijaros que tengo las operaciones del sólido este metido dentro de este sólido y las operaciones del sólido contrario en dentro de ese sólido entonces yo si quiero copiar por ejemplo este sólido yo quiero copiarlo con todas las operaciones lo único que tengo que hacer es ir a copiar me dice que si quiero copiar eso con todas las operaciones puedo filtrar operaciones por ejemplo puedo decirle no me la copies con este redondeo vale y él ya hace lo que le da la gana porque realmente hace un poco lo que le da la gana le damos a ok nos lo ha copiado y entonces yo ahora podría crear un nuevo archivo y decirle pégamelo lo pega y fijaros que mantengo todas las operaciones en el orden vale esto en SolidWork pues no lo podemos hacer porque todas las operaciones de los distintos sólidos están en el mismo árbol en el mismo árbol podemos dividirlo por carpetas sí pero a la hora de copiar tela marinera sobre todo si queremos copiarlo con el árbol estructurado y todo eso como nos hayan hecho un árbol aquí cutre de los que suele hacer la gente puedes alucinar para poder copiar esto aquí ventaja que tiene FreeCut vale a la hora de de hacer distintos sólidos hay mucha gente yo lo he visto por ahí que quieren dentro de un mismo body hacer la posibilidad de sub bodies es decir de tener dos sketch y poder extruir uno y poder extruir el otro haciendo bodies dentro de bodies yo desde mi punto de vista no tiene sentido lo que pasa es que la gente no ha entendido cómo funciona FreeCut FreeCut ya es multi body yo dentro de la pieza que sería esta yo tengo dos bodies separados y cada body tiene su propio árbol no necesito que dentro de mi body haya otro body vale no tendría mucho sentido sé que mucha gente quiere o está empeñada en seleccionar este plano colocar aquí pues dos círculos vale y extruir estos dos círculos como dos bodies independientes pero dentro de un body no nos permite concretamente no sé ni dónde lo puse en dónde lo puse en este tengo que clicar en este dentro de este body si yo intento extruir esto como generaría dos piezas me dice que no vale no desaparece todo y es señal de que no puedo hacerlo vale no puedo hacerlo ¿por qué? porque no puedo ya estoy en un body ya tengo un body entonces ¿qué sentido tiene dentro de un body crear sub bodies? no tiene ningún sentido vale pero bueno en fin hay gente que sigue queriendo hacer esto no es posible tú lo que puedes hacer es sacar este sketch fuera y luego extruir cada círculo en un body independiente utilizando en este caso la herramienta de crear sub objetos vale que lo que te hace es copia de un sketch en un lado y en otro es como si fuese la herramienta de región vale esta sería la herramienta de región yo podría ahora crear un tercer body aquí un tercer body dentro de este tercer body yo podría coger y decir mira región de esto vale ya me ha creado la región entonces yo ahora lo extruyo la distancia que yo considero oportuna ¿qué ha pasado? sería este no me ha funcionado a ver estoy dentro del body selecciono esto ahora no sé por qué no le había dado bien o no sé qué fue lo que pasó selecciono esto y le doy a extruir y lo extruyo la distancia que sea vale ya tengo un body desde un mismo sketch yo ahora cogería otro body más creo otro body más selecciono el bicho este en este caso selecciono el círculo y le digo que me cree una región con esta región que me ha creado ya dentro del body yo ya puedo hacer la extrusión y ya tengo dos bodies separados con un mismo sketch que si yo edito el sketch por ejemplo separo este más y le amplio mucho el diámetro pues como veis los dos bodies se han adaptado perfectamente no tengo ningún tipo de problema tengo un único sketch para los dos círculos o lo que yo quiera y dos bodies independientes es que son bodies ya te lo dice la propia palabra no sé por qué la gente quiere meter sus bodies dentro de los bodies no tiene mucho sentido pero bueno es lo dicho que la gente no entiende no entiende cómo funciona FreeCAD esto sería una pieza y esto ya serían los cuerpos los bodies no tiene mucho más no necesitamos meter dentro de body más bodies no tiene sentido alguno esto en SolidWorks pues es un poco totalmente diferente porque los bodies los tenemos aquí los sólidos los tenemos aquí pero las operaciones de ambos las tenemos todas listadas aquí lo cual es un rollo esto es un rollo pero un rollo cojonudo a la hora de poder hacer modificaciones en uno o poder hacer modificaciones en otro por eso yo en SolidWorks nunca utilizo multi bodies prefiero que el árbol pertenezca al único body que tenemos porque si no es un rollo es un rollo vale que más cositas aquí FreeCAD perdón FreeCAD SolidWorks nos viene con una carpeta de historia donde las últimas operaciones que hicimos están aquí listadas esto nos viene muy bien porque en muchas ocasiones pues decimos yo hice unos cambios aquí pero no sé en el árbol que fue la operación que toqué o cual la cambié precisamente lo que os estaba hablando antes como podemos tener varios cuerpos varios sólidos y todas las operaciones realizadas en esos distintos cuerpos cuelgan del mismo árbol es muy normal perderse y no saber yo para este cuerpo no me acuerdo qué sketch toqué si este de aquí de abajo este de aquí de arriba o cuál era el que correspondía a este bueno pues tenemos un apartado de historia donde nos muestra las últimas operaciones que nosotros manipulamos vale esta está bien porque desde ahí podemos saber muchas cosas eso por ejemplo en FreeCAD no tenemos tal cosa no tenemos un un apartado de historia que nos diga cuál fue el último sketch o la última operación que tocamos luego tenemos una carpeta para selecciones cualquier cosa que seleccionemos yo selecciono esto y lo puedo agregar a a a guardar selección o guardo la selección y entonces ya me aparece aquí en cualquier momento que quiera volver otra vez a seleccionarlo claro para una cosa no tiene mucho sentido pero cuando seleccionamos muchos objetos que nos lleva mucho tiempo los guardamos y luego qué pasa que con sólo un clic vuelven a estar otra vez seleccionados cuando los necesitemos y cuando no queramos pues simplemente eliminamos la selección y listo vale luego tenemos un tema de sensores por cierto esto FreeCAD tampoco lo tiene vale luego tenemos un tema de sensores que esto bueno pues está muy bien pero ya es muy avanzado tampoco lo tiene FreeCAD vale para qué nos sirven los sensores bueno pues los sensores a la hora de diseñar nos sirven para lo siguiente nosotros podemos decirle colocar un sensor y decirle a FreeCAD que vigile por nosotros que esta pieza hagamos la modificación que hagamos nunca varíe de una longitud de 100 no queremos ni que sea más de 100 ni que sea menos de 100 que ha de ser 100 exactos vale pues podemos colocar un sensor y si nosotros con alguna operación o alguna modificación de repente hacemos que baje esta distancia pues automáticamente SolidWorks SolidWorks nos va a decir que ya has jodido la pieza soluciona eso porque la pieza ya no mide 100 ya mide pues menos o más por supuesto podemos aplicar un montón de filtros y de historias podemos poner que sea mayor o igual que tal medida podemos poner que sea más grande que no sé qué más pequeño que no sé cuánto es decir tenemos un montón de sensores para colocar que están muy bien y ayudan mucho a la hora de diseñar lo que pasa que yo creo que no los usa nadie bueno yo sí pero no los usa nadie en realidad nunca he visto a nadie usarlos con lo cual dice mucho luego tenemos un cuaderno de diseño que bueno lo que nos genera es un documento de proyecto donde nosotros podemos ir escribiendo pues todas las todos los temas técnicos del proyecto y al mismo tiempo podemos ir añadiendo imágenes de nuestro diseño etcétera etcétera e ir comentando vale bueno esto en en FreeCAD tampoco lo tenemos pero tampoco sería muy difícil hacernos un Word e ir capturando pantallas e ir pegándolos no tiene realmente eso es lo que hace no tiene mucho más luego tenemos un apartado para las anotaciones que son las cotas estas que bueno que nos quieren meter por todos los lados tanto The Soul System como Autodex como Siemens como todos estos nos quieren meter las cotas MBD estas famosas que bueno para los que no sabéis que es quieren que los planos tal y como los conocemos el típico plano donde teníamos el alzado la planta el perfil acotado el cajetín y todo esto eso quieren que desaparezca y en parte yo les doy la razón eso es eso es un coñazo hacerlo y era un coñazo interpretarlo vale para cualquier técnico que tuviera que interpretar esos planos era un coñazo porque la mayor parte de los planos venían mal no lo siguiente vale y que ocurre bueno pues que lo que quieren es que tú tengas la pieza en 3D que puedas rotarla moverla hacer zoom donde tú quieras y venga con las cotas ya puestas vale algún ejemplo os he puesto por ahí en el grupo que lo probamos al principio porque cuando os iba a poner las prácticas para FreeCAD dije yo bueno y si hago los planos en MBD y así tienen la pieza y pueden medir y pueden ver las cotas y todo en tiempo real no hay duda porque si por lo que sea a mí se me olvidó poner el diámetro este que hay aquí pues vosotros en el documento pues podríais medir perfectamente ese diámetro con lo cual no habría duda ni problema y tendríais la pieza en 3D la pieza en 3D no la podéis imprimir en un principio no la podéis utilizar no la podéis modificar no se puede hacer nada con ella simplemente es para ver las cotas ver la pieza que la puedes ver en 3D como estoy viendo esto las cotas te aparecen aquí según vas moviéndote las cotas varían vale de orientación para que puedas verlas y puedes hacer medición sobre la pieza solo te dejaría eso vale es como digamos un plano virtual en 3D vale la idea está de maravilla yo la primera vez que lo vi dije yo esto es cojonudo esto es el futuro tal 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 claro enseguida caída la burra como se suele decir ¿por qué? porque tú coges y te creas tu plano MDB los portas a PDF y luego no lo ve nadie no lo puede ver nadie y ese es el problema que hay o necesitas otro programa como por ejemplo SolidWorks te permite pasarlo a MDB pero necesitas tener este no me acuerdo como se llama otro programito que no es más que un visor para poder ver precisamente los MDB si lo pasas a PDF ¿cuál es el problema? bueno pues el problema es que el Acrobat hay que tener tildadas unas opciones dentro del panel de configuración de Acrobat para que pueda visualizar el 3D y los MDB por defecto viene desactivado ¿lo sabe la gente? no la gente no tiene ni puñetera idea y por tanto no se meten en el panel de configuración a configurar absolutamente nada de 3D ni de visualizaciones ni de nada porque la gente lo que hace con un PDF es doble clic abrió lo veo cojonudo no lo veo oye es que no veo nada sale todo blanco y ya está que fue lo que me dijisteis todos o la gran mayoría del grupo un par de ellos me preguntaron oye como hiciste esto del plano en 3D que lo lograron ver el resto lo veían en blanco ¿por qué? pues porque tenían desactivadas todas las opciones que por defecto vienen desactivadas entonces bueno tenemos un gran problema con eso ¿vale? hasta que no saquen una manera estándar sin tener que configurar nada para poder ver los planos MDB estamos vendidos ¿vale? pero vendidos porque no lo ve nadie a las pruebas me remito os acordáis que cuando empecé con los planos de FreeCAD para las prácticas mi idea fue pues oye los hago en MDB que es mucho más rápido y se los paso y así ya pues no hay problema si falta alguna cota pueden medir ellos ¿cuál fue la sorpresa? que el primero que puse todo el mundo yo no veo nada a mí me sale en blanco ya os digo solo dos me dijeron que lo lograron ver con lo cual ya veis el éxito de estas cosas bueno en el futuro digamos pues lo solucionarán esto mismo pasó con si os acordáis claro tiene que ser gente pues de mi edad o más mayor el flash aquel que había para la web que al principio se hacían las webs con flash y no lo veía nadie porque nadie tenía el plugin de flash instalado en el ordenador luego ¿qué pasó? que ya venían los navegadores con el flash instalado y configurado y tal entonces ya lo veíamos todos porque como no había que instalar nada ni configurar nada lo veíamos todos pero al principio no lo veía nadie con esto me imagino pues que pasará exactamente lo mismo habrá que darle tiempo eso en anotaciones ¿vale? es donde se meterían las cotas y todo eso para los planos mbd que me cuesta hasta decirlo y luego tenemos la carpetita de sólidos donde están los sólidos y tenemos una carpetita para superficies donde van a ir las superficies esto puede variar ¿vale? puede variar dependiendo de la configuración que cada uno tenga puesta porque tú puedes coger y configurar aquí abajo en ocultar o mostrar elementos del árbol puedes configurar qué quieres que se muestre y qué quieres que no como veis yo algunas cosas las tengo en automático que cuando cree bloques pues me aparezca la carpeta de bloques automáticamente aquí y hay otras cosas que tengo forzadas mostrarse como por ejemplo el cuaderno de diseño las anotaciones los sólidos y las superficies la superficie suele porvenir por defecto en modo automático no se muestra hasta que creas una superficie a mí me gusta tener la carpeta de superficies ahí ya visible nada más y bueno que puedes configurar un poco a tu gusto por ejemplo los sensores si no los voy a usar pues le digo automático y le doy a aceptar y como veis los sensores se han ocultado en cuanto aplique un sensor o genere un sensor pues por supuesto ya me va a aparecer la carpetita de sensores yo como los uso pues suelo tener la carpetita activa vale me gusta tener las cosas ahí a mano le pongo mostrar le doy a aceptar y ya vuelve allí la carpeta de sensores vale y hay más carpetas que puedes ir creando tú c3 c3 es decir puedes configurarlo tú a tu manera free cut porque en solidwork bueno pues las carpetas que te traes son estas vale tú puedes crear otras pero por defecto te traes estas son en cierto modo obligadas las superficies siempre van a ir ahí los sólidos siempre van a ir ahí sin embargo en free cut esto es mucho más libre tú puedes coger y más que es totalmente programable en python si sabes programar en python y además eres matemático y eres físico lo tienes todo solucionado porque puedes programar completamente el programa es decir si falta una herramienta que dices tú es que me falta una herramienta para hacer no sé qué la puedes hacer porque es totalmente programable y al ser libre tienes acceso al código y tienes acceso a todo ¿qué hemos hecho en el grupo de free cut? bueno pues lo que hemos hecho entre unos cuantos ha sido crear un script un script un de estos ¿cómo se llama? una macro una macro que no es más que un script obviamente que lo que nos permite hacer es crear nuestra propia plantilla nos permite guardar con un nuevo nombre ¿vale? el nombre que nosotros queramos y fijaros que nos crea la estructura nos crea la pieza nos crea el sketch o sea una carpeta para meter los sketch para meter curvas de otro tipo para las referencias que serían puntos planos ejes etcétera etcétera las superficies operaciones como redondeos simetrías matrices y sólidos ¿vale? esto lo hemos creado nosotros a nuestro gusto pero es que cada uno puede configurarse esto como quiera y he de decir que en el grupo de nunca me acuerdo cómo se llama este programa telegram telegram si en el grupo de telegram de de freecat que alguna gente me preguntó que si soy yo el que lo llevo no no soy yo hay otro rafa por allí que no soy yo hay más como se suele decir hay más burros con el mismo nombre con lo cual no soy yo pero bueno es un grupo que está bastante bien y que os recomiendo que os agreguéis yo no os voy a dejar la dirección porque no me la sé de memoria pero bueno está puesta por todos los lados o sea que no hay no hay pérdida el que quiera puede ir allí 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 solucionan cosas más más simples que por ejemplo nosotros nosotros estamos mucho más centrados ya en cosas avanzadas y si empiezas de cero pues a lo mejor te pueden ayudar más en ese grupo porque responden cualquier cosa sin sin bueno en fin que nosotros estamos nosotros vamos en una línea progresiva ¿no? y cuando y estamos en un nivel ya y bueno pues la gente no quiere volver otra vez al nivel de atrás a responder cosas lo estoy viendo que a veces entran en el grupo gente preguntando cosas muy primitivas y suelo responderlas yo lo que pasa que no siempre tengo tiempo y bueno a veces respondo otra gente pero normalmente se suele pasar de ellos y bueno pues en este grupo de Telegram según me dijeron responden cualquier cosa porque siempre hay gente entonces bueno pues oye es una opción meterse ahí yo os lo recomiendo porque está bastante bien y bueno pues ahí han desarrollado que era lo que iba han desarrollado una manera de crear la estructura del árbol mediante un no sé cómo llamarlo un addon o un script propio que han programado ellos pero ya muy serio donde tú pues tienes un menú donde seleccionas las carpetas y las creas las que quieres las organizas como quieres bueno una pasada os recomiendo que lo veáis en el grupo de en el grupo de facebook mío y en el foro y en el en el otro que no me acuerdo cómo se llama están los vídeos de la persona que lo desarrolló que no me recuerdo no recuerdo ahora el nombre no sé si es es Dani tal vez bueno estoy hablando de memoria no estoy seguro vale o de uno de los que lo desarrolló que tampoco sé si lo hizo uno o lo hicieron más porque trabaja varias gentes ahí y se apoyan unos a otros estupendo que es de lo que se trata de apoyarse unos a otros pero bueno lo dicho que han hecho un addon que está muy bien yo lo he probado un poquito no me ha dado tiempo a mucho más pero pero está muy bien muy bien no es como esto que hemos hecho aquí entre unos pocos que dentro de lo que cabe es una pequeña chapucilla muy muy cutre ellos no ya han hecho un addon muy serio donde tú puedes ir creando menús y carpetas y bueno una gozada una gozada la verdad que hay gente programando cosas para FreeCAD que son una pasada y todo gratis hay que decirlo bueno que más cositas el árbol bueno pues ya os lo he explicado ya os he explicado más o menos como como funciona ya veis que hay unas diferencias entre unos y otros aquí en FreeCAD pues tú puedes ir creando tranquilamente lo que tú quieras e ir metiéndolo en los distintos o en las distintas carpetas que tú desees vale así como SolidWork directamente te crea como decir te crea aquí aquí estaba no quería estar en 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 part sino en part design perdón en part vale crear un sketch aquí sobre ese plano me vale yo creo el sketch y este sketch yo podría llevarlo a la carpeta sketch vale aquí la pequeña diferencia que hay es que yo tengo que estar continuamente lo que voy creando metiéndolo en carpetas vale a diferencia por ejemplo de Katia o de SolidWork que yo puedo definir como carpeta activa esta o esta pulso botón derecho y digo carpeta activa y automáticamente todo lo que voy creando se mete ahí hasta que yo seleccione otra y diga carpeta activa bueno esto estoy hablando en FreeCAD perdón en FreeCAD en Katia en SolidWork no necesitas hacer nada de eso en SolidWork pues ya te lo va metiendo él si yo creo aquí una superficie por ejemplo que se yo pongo aquí cualquier cosa una misma spline sin más vale si yo cojo esta spline me voy a superficie y la extrullo por ejemplo esa cantidad ya tengo una superficie esta superficie inmediatamente fijaros que ya está visible aquí en la carpeta conjunto de superficies ya me la mete automáticamente él vale si es cierto me me bloquea a esto no tengo otra posibilidad es ahí o ahí mientras que yo en FreeCAD puedo poner lo que yo quiera vale puedo meter la superficie en la carpeta de superficies como puedo meterla en la carpeta de sketch o puedo no meterla a ningún lado vale pero lo que sí es un poco tostón es que tienes que estar continuamente arrastrando las cosas que vas creando a carpetas yo por ejemplo creo un sólido como este pues me aparece aquí en el raíz yo tengo que coger y llevarlo donde yo considere oportuno a sólidos vale sería muy bueno tener una posibilidad como en Katia de pulsar botón derecho y decirle poner como activa esta carpeta y en el momento que pones como activa una carpeta se pone en negrita y todo lo que creas se mete dentro de esa carpeta automáticamente vale y puedes ir cambiando de carpeta activa en carpeta activa la que quieras vale y se va metiendo ahí lo que pasa que bueno de momento eso no está hecho así pero es así como lo tiene Katia también vale es como lo tiene Katia y luego el tema del árbol cuando se hace muy grande es difícil navegar en él ocurre exactamente lo mismo en Solidwork cuando tienes un árbol considerable resulta muy difícil navegar por él y no tiene la opción por ejemplo que yo comenté el otro día que si tiene Katia vale la posibilidad de abrir carpetas en árboles independientes no lo tiene tampoco Solidwork bueno bueno más cositas cosas que 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 tiene Solidwork donde las encuentro yo en FreeCAD vale porque habíamos hablado de las operaciones habíamos hablado de del árbol y tal pero donde encuentro yo las diversas herramientas que puedo llegar a utilizar en Solidwork dentro de FreeCAD por ejemplo superficies yo tengo la pestaña de superficies aquí donde encuentro yo esto en Solidwork perdón en FreeCAD que lío me hago con los nombres me vengo aquí a la pestaña esta y para superficies tengo el addon curves vale este addon curves es el que me permite generar superficies completas tengo splines tengo en fin infinidad de cosas para poder generar superficies vale como veis para generar superficies y demás historias muy bueno este addon este addon tenemos que instalarlo que esto se me olvidó comentaroslo aquí en Solidwork os dije que tenemos un apartado de complementos vale donde aparecen digamos los plugins que nosotros instalemos externamente en FreeCAD ocurre lo mismo tenemos un apartado en herramientas administrador de complementos donde tenemos todos los complementos o addons vale que así se llaman comúnmente en FreeCAD se denominan addons pero realmente son complementos como podéis ver aquí es el gestor de complementos son complementos igual que los de FreeCAD de Solidwork perdón aquí pues podemos instalar los que nosotros queramos ¿cuál es la ventaja de esto frente a Solidwork? bueno pues la ventaja de esto es que yo aquí puedo instalar directamente los addons sin tener que porque si os dais cuenta yo por ejemplo sé que hay un sé que hay un complemento que se llama Power Surfacing que es para el modelado poligonal dentro de Solidwork porque Solidwork no tiene modelado poligonal salvo con un plugin externo pero ¿qué pasa? yo tengo que comprarme ese plugin que ese plugin pues está en esta bueno corresponde a otra empresa se llama Power Power Surfacing Solidwork nos vemos aquí Power Surfacing vale y me metí en la carpeta que no tenía que ser es esta que es la página oficial la otra es de Solidwork donde bueno pues te recomiendo ¿qué es lo que hace? pues esto modelado poligonal vale es un la verdad que es un es un complemento buenísimo buenísimo el problema es que uno es de pago dos hay que descargarlo de esta página después de pagar vale tenemos que ir aquí descargarnos el programa después de registrarnos pagar y todo lo que haya que hacer hay una versión de 30 días o 15 o algo así pero bueno tenemos que descargarlo el archivo que hemos descargado lo tenemos que instalar y luego venir aquí a Solidwork a los complementos para poder activarlo ya debería de aparecernos una vez instalado aquí en los complementos en FreeCAD es completamente distinto ¿por qué? porque accede a la base de datos de Solidwork que tendrán por ahí no sé una nube algo de esto y ahí están listados todos los plugins que actualmente hay para Solidwork para FreeCAD perdón ¿qué tenemos que hacer? seleccionar el que queremos y darle a instalar cerrar el programa volver a abrirlo y listo no tenemos que hacer más ¿vale? eso tenía que tenerlo Solidwork y sin embargo no lo tiene tenemos que estar instalando las cosas aparte en vez de venir todas listadas aquí en una especie como de tienda donde clicáramos y dijésemos instalar pues no tenemos que instalarlo fuera y luego rezar para que nos aparezca aquí en el de complementos porque mucha gente instala versiones más antiguas de ciertos complementos que la versión más actual de Solidwork no coge entonces aparecen aquí o no aparecen o simplemente dan error ¿vale? hay muchos problemas eso con FreeCAD no ocurre por el motivo de que te va a mostrar aquí los addons compatibles con la versión actual y tú instalas o desinstalas aquellos que quieras como veis tengo el de Curves instalado ¿vale? que es el que nos permite crear superficies complejas lo tengo instalado si lo quiero desinstalar pues lo único que tengo que darle es aquí a desinstalar el seleccionado y ya se me va del programa ¿vale? y si lo quiero actualizar pues lo actualizo también simplemente dándole aquí a actualizar por si hay una versión nueva y mejorada ¿vale? porque según van mejorando los addons se van añadiendo ahí y tú puedes ir actualizando ¿vale? que más cosas por ejemplo chapa metálica Solidwork tiene una pestaña para trabajar con chapa metálica bueno FreeCAD tiene un addon que nos permite también trabajar con chapa metálica que sería este el sheet metal ¿vale? en su versión 0.2.49 que cada día cada cierto tiempo sacan una versión nueva con más herramientas ahora mismo están desactivas porque no tengo en pantalla lo que tengo que tener exactamente igual que ocurre con Solidwork la mayoría está desactivada ¿vale? más piezas soldadas y miembros estructurales de piezas soldadas en FreeCAD yo no he visto nada pero de miembros estructurales sí que hay hay un addon en este caso yo no lo tengo instalado pero lo hay que se llama Dodo o algo así no sé de qué viene el nombre la verdad un pato aquí raro el icono es un pájaro raro ahí bueno un Dodo de esos y como veis nos permite poner miembros estructurales ¿vale? y al mismo tiempo también trabaja con todo tipo de tuberías ¿vale? nos permite las dos cosas con lo cual simplemente le damos a instalar y ya nos aparecería aquí para poder trabajar con él me parece que es bastante bueno lo poco que he probado me parece que es bastante bueno herramientas de moldes SolidWorks tiene concretamente herramientas para poder hacer moldes a partir de nuestras piezas bueno en FreeCAD no he encontrado nada parecido pero puesto que tenemos herramientas de superficie y herramientas que nos facilitan algunas cosas podríamos hacer los moldes pero podríamos hacerlos a mano ¿vale? no nos quedaría más remedio que hacerlos nosotros a mano como podríamos hacerlos en SolidWorks mediante superficies y extracción de caras y demás ¿vale? no nos quedaría más remedio pues no no encontré eso no quiere decir que no haya a lo mejor hay algún addon que se me escapa pero en principio no vi nada no vi nada correspondiente a moldes luego tenemos por ejemplo modelado de mallas modelado de mallas para trabajar con mallas bueno en SolidWorks perdón en FreeCAD también tenemos para trabajar con mallas que sería el Mesh de Signer además bastante completo y bastante bueno yo he trabajado con él y te permite hacer modificaciones con mallas poligonales vamos los típicos que exportas en OBJ STL que son todo triángulos pues te permite trabajar con ellos al igual que SolidWorks tiene también las herramientas para poder trabajar con ellos ¿vale? están más o menos más o menos al mismo nivel SolidWorks y FreeCAD en ese aspecto ¿vale? en el trabajo con mallas están muy 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 similares ¿qué más cositas tenemos? bueno el tema de las cotas MDB en SolidWorks lo tenemos por supuesto en FreeCAD no tenemos concretamente no tenemos eso pero tenemos algo parecido lo que pasa es que luego no podemos exportarlo por ejemplo a un PDF en plan como se puede hacer en SolidWorks nosotros por ejemplo podemos definir el plano sería draft ¿vale? y podemos añadir cotas por ejemplo yo puedo añadir cotas en este nivel añado una cota bueno es configurable el tamaño y todo eso ¿vale? no lo tengo configurado pero como veis se puede añadir la cota ahí yo puedo orbitar y la cota permanece ahí si yo selecciono esta cara y coloco el plano aquí pues yo podré añadir esta cota aquí vendría a simular un poco lo que es las cotas MDB ¿vale? pero claro el problema es que yo esto ahora pues no puedo exportarlo a un PDF y que esto se mantenga porque sí que me da opción de exportar a PDF bueno no tengo nada seleccionado da igual tendría que seleccionarlo aquí sí que me da opción a exportarlo a PDF pero no en 3D ni con las cotas en plan MDB pero bueno en fin de momento eso es lo que hay ¿vale? no tenemos esa tecnología todavía implementada en FreeCAD pero bueno no quiere decir que más adelante no esté ¿vale? luego tema de simulación cálculos finitos y demás que tiene SolidWork por ahí pues nosotros lo tenemos aquí en FreeCAD en concretamente donde está donde está donde está que lo he perdido de la vista aquí en FEMP ¿vale? FEMP dentro de de FreeCAD pues sería el software que nos permite hacer simulaciones físicas cálculos finitos y demás historias ¿vale? bastante potente también este este apartado ¿vale? es bastante potente el que tiene el que tiene FreeCAD la verdad que no se echa mucho en falta para temas de animaciones por ejemplo pues tenemos un addon yo no sé si lo tengo aquí dejadme mirar un poco porque lo había instalado y luego lo quité no, creo que todavía no lo instalé pero bueno tenemos un addon para tema de animaciones que es bastante bueno que sería este el animation ¿vale? instalamos el animation y nos permite hacer explosiones de ensamblajes y nos permite hacer distintas animaciones de cómo se ensambla y todo eso de una manera rápida y sencilla la verdad que bien luego SolidWork tiene eso por supuesto pero lo tiene deberíamos de crear un ensamblaje le damos archivo nuevo y podemos crear ensamblajes y podemos crear planos ¿vale? los planos típicos los que el MDB quiere acabar con ellos pues esos en FreeCAD pues tenemos la posibilidad de crear planos mediante el banco de trabajo TechDraw nos vamos a TechDraw creamos un nuevo proyecto y aquí tenemos nuestro plano ¿vale? con la pieza que tengamos dibujada la seleccionamos y simplemente le decimos que nos saque las vistas y bueno como tenemos la vista que no tendría que ser pues bueno nos saca lo que lo que hay la tengo torcida ¿no? pero bueno fijaros podría ir sacando las vistas definir la escala personalizada o lo que yo quiera por ejemplo 2s1 podría poner el ángulo que yo quiera ¿sí? dígame bueno disculpad una llamada de esas que no contesta nadie muy oportuna ni siquiera corto el vídeo vamos ¿para qué? bueno lo dicho que podemos poner las vistas que nosotros queramos en este caso me aparecen torcidas debería de colocarla la pieza o lo que yo quiera colocar aquí en la vista inicial para que así ya me salga con la vista que yo quiero y luego pues por supuesto podemos ir añadiendo las distintas cotas yo puedo seleccionar esos dos puntitos y añadirle ahí aquí que tengo que hacerlo con control sí y añadirle por ejemplo la cota ¿vale? ir acotando puedo hacer cortes puedo hacer en fin tengo algún tutorial por ahí concretamente del techedraw y tengo que hacer uno más actual porque hay muchas herramientas nuevas que no hemos visto ¿vale? para el tema de ensamblajes pues tenemos un montón de addons yo el que suelo utilizar que me gusta mucho es el A2 plus pero tenemos más si nos vamos a administrador de complementos tenemos el assembly 2 el assembly 4 y no sé hay unos cuantos la verdad que hay unos cuantos no sé deciros cuál es mejor ni cuál es peor es cuestión de probarlo y cuál os gusta más yo el que más se me asemeja a cómo funciona solidwork para mí es el A2 plus los otros el assembly 4 y el assembly 2 funcionan muy parecido a cómo funcionan los ensamblajes en ¿cómo se llama este? en on shape y en si lo diré no me acuerdo cómo se llama ahora mismo pero lo voy a mirar no, esto lo cierro ¿dónde está? el fusion ¿vale? muy parecido a cómo funciona en fusion si sabéis cómo funcionan los ensamblajes en fusion pues ya tenéis mucho recorrido hecho en estos en estos complementos en el assembly 4 y en el assembly 2 porque funcionan parecido ¿vale? sobre todo el assembly 4 el assembly 2 no estoy seguro y el A2 plus funciona muy parecido a cómo funciona el ensamblaje en SolidWorks muy parecido muy parecido bueno ¿qué más cositas os puedo comentar? complementos así de bueno por supuesto SolidWorks tiene complementos de bueno tiene de tuberías simulaciones tiene tema de tornillería por cierto tema de tornillería el toolbox que tiene SolidWorks y librerías nosotros en Frica tenemos una pasada que yo no tengo instalado por cierto es que bueno tuve que quitar el programa y volver otra vez a instalarlo tenemos un add-on que es buenísimo que no me acuerdo cuál era concretamente que bueno trae el fastener el fastener trae una completísima librería de tornillos tuercas arandelas y todo tipo de joder no hay aquí ni un solo previo solamente esta imagen bueno aquí aquí se ve esto es casi infinito sigue para allá tiene todo tipo todo tipo no sé si esto esto se puede ampliar bueno sí más o menos como podéis ver tiene todo tipo de de tornillería y tal hay mucho más que aquí solamente muestran un recorte no sé por qué un recorte hay mucho más es muy extenso pero como podéis ver de una manera muy sencilla podemos añadir tuercas tornillos arandelas todo tipo de objetos y además seleccionando simplemente el agujero él te calcula el tornillo que tiene que meter la verdad que eso funciona muy bien y está genial este el fastener vale y hay alguno más por ahí para tema de tuercas tornillos como sería este y hay un script que han creado que me han comentado para el tema de ruedas dentadas tornillos sin fin y demás historias que parece que está muy bien también será por addons luego el tema de render aquí en en solidwork pues tenemos distintos métodos tenemos el photon view para el tema de render y tenemos el solidwork visualice que es bueno como un programa externo para hacer renders como siemens nx pues lo hace así externo pues estos lo han copiado en free cut pues tenemos bueno tenemos algo para hacer renders que yo en mi vida he probado pero lo que hago es exportarlo a blender y ahí tengo todo el potencial del mundo le dan mil vueltas al visualizer de este de solidwork y a todo lo que tenga solidwork en ese caso blender es tres veces mejor render en tiempo real en fin una maravilla que todos seguramente conoceréis y comprenderéis que más cosas el routing para tuberías ya os comenté antes y cableados ya os comenté antes que hay un addon para ello y no sé que más os puedo decir sobre esto bueno el tema del ya sabéis que solidwork divide el tema de cálculos y simulaciones en distintos como pestañas tiene el flow simulator para fluidos y bueno y tiene varios por ahí este el solidwork simulation y el solidwork motion y así sucesivamente vale que todos son para simulaciones y cálculos finitos y demás cosas bueno en freecal lo tenemos todo todo en el mismo sitio vale si nos vamos aquí al banco de trabajo que ahora mismo no encuentro este el FEM aquí está no sé por qué se me fueron las barras por ahí para arriba pero aquí tenemos que para poder calcular absolutamente de todo estas vienen todas partiditas mejor las dejo por ahí tenemos para fluidos y tenemos para todo pero no sé por qué se me ha descojonado esto ahora aquí la verdad bueno son cositas que pasan en en freecal a veces por lo menos me pasan a mí no sé si a todo el mundo le pasa pero a mí a mí sí que me pasa aquí por ejemplo pues tenemos temas de temperaturas sé que de fluidos hay lo que no sé ahora mismo debe de ser este no este es de de flujos no sé dónde están los de fluidos ahora mismo porque se me ha roto toda la barra literalmente se me ha descompuesto todo esto bueno ya lo mira aquí está fluid vale aquí tenemos para fluidos y demás historias telas y cosas bueno tenemos muchas muchas posibilidades de simular la verdad y otra cosita más que os iba a comentar yo el mes de sing ya la ve ah el tema de introducir imágenes en freecat para poder calcar calcarlas como tenemos en solidwork vale en solidwork pues nosotros nos podemos crear nuestro sketch y tenemos aquí en herramientas bajamos para abajo en croquis croquis herramientas de croquisar tenemos la posibilidad de introducir imágenes en los planos para bueno para calcar por decirlo de alguna manera que se yo que puedo meter yo aquí pues esta misma pieza vale la ponemos aquí y con esta reglita que tenemos aquí pues la movemos y decimos esto ha de tener un ancho de lo que nosotros queramos aquí pues decimos que se yo 60 milímetros pues nos escala la imagen hasta que de ahí haya 60 milímetros esto lo tenemos exactamente igual en freecat vale nos ponemos por ejemplo en planta nos venimos aquí a imagen cargamos la imagen la que nosotros queramos por ejemplo esa misma que no sé dónde está ahora aquí la cargamos si sobre ese plano me vale y simplemente aquí con esta herramienta clicamos en este punto de aquí clicamos en este otro punto de aquí habría que hacer un zoom mayor precisión y demás y simplemente le decimos que 60 milímetros le damos a ok bueno hay que seleccionar la imagen que siempre se me olvida seleccionamos y ya nos la escaló al tamaño para poder dibujar encima podemos poner transparencia igual que en solidwork etcétera etcétera lo mismo vale lo mismo vale dicho todo esto ya hemos visto un poco los bancos aquí se denominan bancos vale mientras que aquí son pues complementos o pestañas pero en fin viene a ser lo mismo vale y ahora vamos a ver un poco una piecita que tengo yo aquí diseñada vale para que veáis un poco claro no todo es tan bonito dentro de FreeCut vale yo tengo este tubo de sección circular y también lo tengo en FreeCut vale mismas dimensiones todo exactamente igual ¿de qué consta? bueno aquí si esto está en marcha aquí como podéis ver consta de un barrido vale mediante un sketch este sketch lo podemos ver aquí 30 un arco que está a una distancia de 120 30 y con un ángulo de un grado vale ¿por qué no tengo ¿por qué en FreeCut tengo dos sketchs? porque si os dais cuenta tengo el barrido vale y tengo dos sketchs el primer sketch es la sección y el segundo sketch es lo mismo que teníamos en este como se llama en SolidWork 30 esta mide exactamente lo mismo y luego tenemos un arco aquí de 120 con un ángulo de 10 vale ¿por qué aquí tengo dos sketchs y en SolidWork solamente tengo uno? bueno por el motivo de que yo aquí para definir la sección del barrido necesito un sketch mientras que en SolidWork para definir la sección del barrido si es de sección circular tengo de manera automática la posibilidad de meterle ya al barrido el radio vale si es otra sección entonces tendría que hacer el sketch vale pero en este caso para secciones circulares puedo perfectamente vale si yo selecciono mi objeto y yo por ejemplo pincho desde aquí fijaros que yo puedo doblar esta barra en tiempo real vale aquí puedo doblar esta barra simplemente cambiando el parámetro del ángulo de inclinación vale esto yo puedo hacerlo en FreeCAD puedo hacerlo pero con ciertas o con ciertos problemas vale ¿por qué? porque lo primero no puedo seleccionar el sketch aunque lo tenga visible no puedo seleccionar no eres ese es este aunque lo tenga visible no puedo seleccionarlo y tirar por él no no llega a esos niveles vale pero sí que puedo editarlo y yo puedo cambiar aquí el ángulo por ejemplo yo puedo darle 20 20 grados me salgo y como podéis ver ha doblado vale lo que pasa que tengo ciertos problemas fijaros si yo por ejemplo de 20 paso a 30 me lo ha hecho bien vale sin ningún tipo de problema pero si yo ahora quiero volver a 20 hermano ya me está costando seleccionar la cota ahora si yo quiero volver a 20 vale en este caso volvió si quiero volver a 10 aquí ya me da problemas no sé por qué antes estaba en 10 pero ahora no quiere no quiere vale no quiere no quiere volver a 10 ¿qué tengo que hacer? en este caso tengo que coger la cota borrarla y volver otra vez a ponerla no me digáis por qué ocurre esto y ahora meterle 10 y ahora lo hizo vale son cosas que hace fricat a veces muy muy raras vale muy raras pero en principio puedo simular exactamente lo mismo no tan chulo ni tan efectivo como en como lo puedo hacer aquí en en Solidwork pero en sí yo podría tener exactamente el mismo el mismo diseño vale el mismo el mismo el mismo con lo cual bueno pues sois vosotros los que tenéis un poco que sopesar pues qué es lo que queréis ¿no? tener tener un software gratis pero que va a llevaros un poco más de tiempo y en alguna que otra ocasión os va a tocar un poco las narices como acabáis de ver tengo que quitar la cota y volver a ponerla porque no sé se le va la olla o gastaros una pasta y tener un software donde vais a trabajar más rápido y más flexible y en principio sin fallos y problemas aunque también los hay pero bueno son menos escandalosos que los que nos puede dar en este caso FreeCut vale FreeCut por ejemplo pues tiene un problema vamos a hacer aquí un nuevo un nuevo proyecto me voy a part design creo el sketch sobre este plano vale y voy a hacer ahora un rectángulo o sea un rectángulo un cuadrado de 10 por 10 por 10 vale voy a coger simetría clic aquí clic aquí y clic aquí lo hice al revés perdón siempre me equivoco es aquí aquí y por último aquí vale yo aquí le pongo que sea de 10 bueno vamos a ponerlo de 20 que más da 20 y le digo que este lado sea igual a este y con eso ya lo tengo vale ya queda restringido en verde close y ahora simplemente lo extruyo otros 20 vale tengo ese cubito voy a hacer lo mismo aquí en en solidwork creo vaya hombre archivo nuevo pieza creo un croquis sobre este plano rectángulo cojo la cota de 20 este y este quiero que sean iguales me salgo del sketch y simplemente selecciono y lo extruyo hasta en este caso 20 que sería ahí vale tengo las dos cosas exactamente iguales vale si yo ahora puesto que esto mide 20 de alto yo quiero hacer un redondeo de 20 vale para que me redondee totalmente esta pieza vale yo aquí me vengo a las operaciones me cojo el redondeo cojo esta arista y cojo esta arista vaya pillé la cara cojo esta arista y yo aquí pues le digo que quiero que tenga un radio de 10 10 la de arriba 10 la de abajo que me hace pues me hace un redondeo completo vale le he metido 10 sin mayor problema me vengo a free cut voy a hacer lo mismo selecciono esta arista selecciono esta otra arista y yo cojo y le meto un redondeo puesto que habíamos dicho que era de 20 pues yo aquí le meto 10 le pongo 10 y desaparece ah y el telefonito de marras bueno lo que os iba comentando nos da error al hacer el redondeo de 10 milímetros vale nos da error como veis nos da error y que tendríamos que hacer pues tendríamos que poner 9,9999 tantos 9 como vosotros queráis le damos a ok y ahora si que nos lo hace vale tiene un margen un margen de error que no nos permite no nos permite llegar a meter los 10 y nos generaría esta carita aquí vale tiene estas cosas free cut en este caso yo no sé si se ha comentado por ahí el inconveniente que nosotros tenemos ahora es que si por esa cara que nos genera ahí si nosotros ahora tratamos de darle un un vaciado de un milímetro a esta pieza seleccionando esa cara como podéis ver nos da error vale nos da error por esta arista esta arista fantasma que nos queda aquí vale esto es un error que tiene free cut un margen de error que tiene bastante bastante considerable vale que no podríamos no podríamos hacer el vaciado vale no podríamos de ninguna manera con este redondeo si quito el redondeo y le doy a vaciar como podéis ver si que me lo permite hacer para dentro vale me lo permite hacer sin ningún tipo de problema tendría que hacer el redondeo después porque pasan estas cosas vale hombre podríamos solucionarlo de una manera mucho más sencilla que sería colocar un sketch aquí vale y simplemente pues hacer un arco aquí bueno vamos a proyectar por ejemplo esta arista y esa no me hace falta trazaríamos un arco aquí vale voy a proyectar esta arista también porque necesito que sea tangente a las tres y pondríamos que fuera tangente a esta por supuesto tangente a esta y por supuesto tangente a esta vale esto lo cerramos con un polégono para poder extruirlo restando bueno mismamente así vale a cutre el diseñador que esté diseñando esto pues tendrá que hacerlo mejor obviamente restar le decimos a través de todo y ahí nos ha restado entonces ahora si hacemos el vaciado pues como podéis ver ahora sí que nos lo hace vale sin ningún tipo de problema simplemente tiene un un bug un pequeño bug en los redondeos que tocan mucho las narices en free cut pero bueno sabiendo esto podemos buscar alternativas para poder solucionarlo vale esto bueno pues en en este en solidwork no ocurre semejante cosa le damos al vaciado le decimos de uno vista preliminar ahí nos lo muestra le damos ok y nos lo hace vale aquí no tendríamos problema sin embargo en free cut sí y tendríamos ya que estar buscando alternativas aquí fue muy fácil en otros en otras piezas o en otras historias puede complicarse un poco más la historia pero poder se va a poder hacer vale pues lo hemos demostrado en muchas ocasiones a lo largo de todo el curso de free cut que hemos que hemos hecho y ya por último para terminar este vídeo que es bastante larguito ya ya llevamos joder casi dos horas lo último que quería comentaros es el tema de exportar porque mucha gente pregunta bueno yo si me paso a solidwork perdón a free cut de solidwork a free cut yo puedo utilizar las piezas que genero en solidwork en free cut las puedes utilizar pero sin el árbol y eso ocurre en cualquier otro programa que utilices si pasas de solidwork a inventor o a katia o al que tú quieras vas a tener el mismo problema el árbol no va a existir vale son lenguajes completamente distintos no hay compatibilidad entre ellos vas a poder tener la pieza como un sólido pero desde luego no vas a poder tener el árbol vale te vas a guardar como y aquí por ejemplo pues buscas un formato compatible con free cut que en este caso pues es step o iges vale son los dos formatos que yo recomiendo por ejemplo el step voy a guardarlo aquí en la h voy a llamarle pieza 3 me vale guardar todos los sólidos solo hay uno y ahora me vengo a free cut y le doy a abrir me voy a la carpeta donde guarde eso cojo pieza 3 lo abro como veis tengo la pieza aquí incluso me mantuvo el color pero el árbol no existe vale no obstante yo podría trabajar con esta pieza como puedo trabajar con una pieza de 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 free cut directamente vale yo puedo poner pues un sketch aquí tranquilamente puedo poner un un círculo sin ir más vale y puedo coger y hacer una extrusión restando y por ejemplo decirle a través de todo para que me haga el agujero en ambos lados si lo deseo puedo seleccionar esta arista y puedo meterle un redondeo de la radio que yo quiera es decir puedo trabajar con él como si fuera un sólido puedo hacer modificaciones con él lo que no puedo es irme al árbol y cambiar por ejemplo la altura de la pieza o el radio este ya tendría yo que hacer sketch aquí para manipular esto no quedaría más remedio no obstante recordad que en part tenemos una opción que empieza sería la de detección de formas y características que me permite eliminar cosas como por ejemplo no sé si podrá no sé si me permitirá eliminar este este redondeo porque como tenemos por aquí dentro más no creo que lo haga pero bueno vamos a intentarlo le damos seleccionando el redondeo le damos a detectar tal no, no lo hace era evidente vale pero bueno por ejemplo sí que puede que nos deje quitar este este agujero veis y este otro si nosotros queremos es decir podemos tocar ciertas cositas con las herramientas adecuadas vale también podemos cargarnos redondeos que hay en la pieza no sé si podremos eliminar el vaciado vamos a probarlo es decir nos deja hacer ciertas cosas en nuestras piezas vale que importamos sí en este caso nos dejó quitar el vaciado y por ejemplo pues supongo que ahora ya sí nos dejará quitar este redondeo pues el redondeo no no nos deja el redondeo en este caso como es un redondeo que cubre toda la pieza pues parece ser que no no nos deja quitar ese redondeo pero no sería muy difícil podríamos poner un sketch aquí y o bien restar o bien sumar lo que nosotros quisiéramos como veis una pieza que he importado desde desde Solidwork pues he podido prácticamente desguazarla aquí he podido hacer con ella un poco lo que me dé la gana si la quiero cortar lo podría hacer sin mayor problema para bajarle la altura etcétera etcétera vale no tiene la plasticidad en este caso que tendría Solidwork si yo en Solidwork importo en este caso vamos a abrir voy a cerrar esto si yo en Solidwork me voy a abrir y abro concretamente esa pieza Step que he exportado Solidwork me la va a tomar como una pieza ajena también porque está en un formato que no es propio de Solidwork es un formato estándar que al principio se permite abrir en todos los programas me dice que tiene que que lo recomendable es que pasemos un diagnóstico por si hay errores en la pieza le decimos que sí no nos da errores le damos a OK vale y aquí tendríamos la pieza claro en Solidwork tenemos la facilidad de que nosotros con las herramientas de edición libre edición directa nosotros podemos por ejemplo mover una cara vale podemos cambiar su tamaño podemos podemos hacer distintas cosas que que en este caso en FreeCAD no tenemos este tipo de edición vale no tenemos la edición libre eliminar y empachar a ver si me lo hace no tampoco como tiene el relleno este fantasma pues no lo hace pero podemos eliminar este relleno eliminar caras eliminar y empachar y ahora supongo que sí que me deje eliminar este redondeo pues me da que tampoco no tampoco tampoco Solidwork me lo permite me lo permite hacer no sé si me dejarán mover esta cara y cambiar porque al tener sí pero me permite mover la cara pero fijaros lo que me hace no baja el radio vale para bajar el radio tendría entonces que seleccionar esto y seleccionar también el radio mover cara y entonces aquí ya tendríamos que hacer una equidistancia y por supuesto al revés invertir invirtiendo tampoco me deja porque me faltaría esta cara de aquí seguramente no de ninguna de las maneras me deja invertir para adentro bueno pues es lo que hay puedo para afuera pero no puedo para adentro bueno es cuestión de es cuestión de currárselo vale es cuestión de buscar las herramientas adecuadas pero aquí tenemos aquí en en este en Frica tenemos la posibilidad pues eso de editar editar caras vale fijaros también puedo pues rotarlas por ejemplo desde esta arista que tenemos aquí vale estas cositas que estoy haciendo aquí tan gráficamente y tan directamente pues en en Frica no las puedo hacer con esta plasticidad tendría ya pues que obviamente currármelo a base de hacer operaciones boleanas hombre inclinar la cara eso sí que podría hacerlo pues tenemos por aquí la herramienta para inclinar cara que sería estamos en par design tendría que ser vale sería esta para inclinar la cara pero bueno en fin que entre uno y otro como veis la única diferencia que hay así gorda es que este me permite mucha flexibilidad y es estable mientras que Frica tiene algunos fallos y no es tan flexible ni tan visual como lo es SolidWork vale pero por lo demás podemos hacer exactamente lo mismo lo mismo no hay cosa que puedas hacer en SolidWork que no puedas hacer en FreeCAD lo que pasa es que te va a llevar más tiempo vas a tener que pensar lo mejor etcétera etcétera es lo único por lo demás iguales vale bueno pues espero que os haya gustado esta intro de FreeCAD o sea de SolidWork a FreeCAD y como siempre digo nos vemos en próximos videotutoriales hasta la próxima amigos vamos a ver